Yo voy a estar platicando de transgénicos el día de hoy, desde una óptica muy particular, debo entonces aclarar en un primer momento que no pretende ser un tratamiento exhaustivo de todo el tema de transgénicos, pero dada la composición del seminario y de lo que estamos en un centro de investigación interdisciplinaria, tratamos de utilizar un enfoque que permite ir tocando o ir hilando por lo menos dos campos interesantes. Entonces vamos a ver a los transgénicos como eso, como homogenización y expansión capitalista y tratando de rescatar elementos desde la biología. Yo en un primer momento quisiera comenzar provocándonos. Si eso se deja, creo que no va a dejar. Ahí está, la moción de provocación. Entonces, normalmente cuando hablamos de transgénicos tenemos que empezar de manera que sea escandalosa, que meta ruido, ¿no? Y entonces la nota más común es, hay una epidemia de autismo en Estados Unidos y entonces esta es una cosa que ha estado saliendo bastante en muchos lugares. Entonces efectivamente la tasa de casos diagnosticados con autismo de 1975 a la fecha, pues parece seguir una curva exponencial ascendente. Y entonces lo más fácil, pues es decir, seguramente los transgénicos tienen la culpa. Y entonces a mí me llama mucho la atención cuando se presenta sola esta gráfica, porque después vi que aunque, por ejemplo, en el boletín de la UNAM se habla de esto, ¿no? Y leído así, pues entonces uno se espanta porque dice, claro, el problema son los transgénicos como tales, ¿no? En Estados Unidos el mayor consumidor de transgénicos, sus ciudadanos han experimentado afectaciones en su salud. Por ejemplo, el autismo ha aumentado considerablemente. En 1975 se registraba un caso cada 5 mil individuos y en el 2010 es uno cada 68 personas. Luego lo interesante es que el artículo completo de Nature después dice que no son claras en todas las posibles causas. Y una que puede ser interesante también, tiene que ver con cómo ha cambiado la forma en la que se diagnostica el autismo y entonces, pues obviamente uno va a diagnosticar más cosas cuando más se les están buscando, ¿no? Entonces habría que ser un poco cuidadosos cuando lanzamos este tipo de aseveraciones, porque además una vez que pasa por el filtro de la prensa, hay otro problema adicional, ¿no? Es decir, distinguir qué parte de esta variación, qué parte de este incremento, ¿sí? Se le va a describir a una causa o a otra. Es un problema clásico en biología, y ahí me voy a remontar a un texto de 1985 de Levin's y Lewontin que se llama El análisis de causas y el análisis de varianza, ¿no? Entonces Levin's y Lewontin nos dicen, el análisis de varianza no es lo mismo que el análisis de causas y para el caso de la determinación, están criticando en ese caso puntual determinismo genético, pero ya nos habían advertido, o sea, no podemos decir que no sabíamos, tiene como 30 años que dos grandes biólogos nos advirtieron, no es lo mismo analizar las causas que analizar la varianza, pero aún en el término de la varianza, el porcentaje de la varianza que vamos a describir al cultivo de los transgénicos, de esta varianza o no, pues va a cambiar o va a significar cosas distintas si pensamos que son solamente los transgénicos o que es alguna otra cosa asociada a ellos. Luego está este estudio de Nancy Swanson, que es muy interesante además porque después vi que trabajan en esta cosa que se llama Abacus Enterprises y hasta la fecha no puedo decirles a qué se dedica Abacus Enterprises porque la página de Abacus Enterprises está en varios directorios empresariales de Estados Unidos, pero es una empresa de óptica, puedo decir eso, y que trabaja con todas las imágenes, pero no puedo decir más nada porque la página de Abacus Enterprises sistemáticamente no devuelve nada. Publicaron este trabajo que está muy de moda ahora en el Journal of Organic Systems, entonces básicamente lo que hacen es graficar, literalmente se llama trabajo Adnausen con los mismos datos, la cantidad de glifosato que se aplicó a la soya o al maíz en los Estados Unidos, la cantidad de transgénicos que se cultivan en la línea azul y por otro lado, meten aquí, hay 22 gráficas iguales, con 22 enfermedades distintas, entonces claro, los transgénicos, dice el artículo, son la causa de que esto se está incrementando. Entonces yo lo único que quiero llamar aquí la atención es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando trabajamos con datos de correlación, porque el problema es que las correlaciones se pueden hacer con muchas cosas, entonces aquí está, es el caso clásico, el autismo, también pasó por ellos el autismo, se incrementa el autismo conforme se incrementa, que van en estas barritas, conforme se incrementa la cantidad de glifosato que se aplica a la soya o al maíz. Entonces ojo, no estoy diciendo que el glifosato sea seguro, es una de las peores cosas que tenemos a nuestro alcance, pero creo que tenemos que ser cuidadosos porque fíjense que esta correlación es todavía mejor y es cómo se ha incrementado el autismo en función de la venta de comida orgánica. Entonces yo creo que ninguno de ustedes atrevería a decir que la venta de comida orgánica es la causa de que se incremente el autismo. Entonces correlación no es causación, es decir, el pensamiento crítico no consiste en elevar a las correlaciones a criterio de causalidad desde mi punto de vista, porque sabemos que dos cosas altamente correlacionadas pueden tener una misma causa subyacente y no ser una la causa de la otra, es decir, dos cosas pueden moverse en conjunto, el caso clásico que todo el mundo cita, no recuerdo qué porcentaje de la audiencia es biólogo o cercano a la biología, pero estoy seguro que todos ellos han visitado la página del Spaghetti Monster y ahí hay una correlación precisa, clara, de cómo conforme decae el número de piratas en alta mar, se incrementa la temperatura atmosférica y entonces nadie en su sano juicio adscribiría a la disminución del número de piratas en alta mar, el incremento de la temperatura atmosférica. Quizá la maduración del capitalismo, conforme el capitalismo deja de requerir de tener a los corsarios en alta mar, sea una mejor explicación para ambas cosas, el decaimiento del número de piratas en alta mar y el incremento de la temperatura de la atmósfera. Entonces en este preludio lo que quiero decir es eso nada más, que para entender el problema de los transgénicos, necesitamos definir el sistema complejo del que forman parte y tratar de reconstruir la genealogía de ese sistema complejo para no caer en pelearnos nada más con unas gráficas, porque eso se vuelve entonces, como les decía Marx, un problema escolástico en la segunda tesis sobre Feuerbach, discutir sobre el criterio de verdad que se puede aplicar a estos datos, pues se convierte en un problema escolástico. Entonces lo que vamos a ver es básicamente esto, yo les voy a platicar en esta primera parte, bueno, sí, claro, mejor tendría que ir todavía un paso más atrás. Lo que había pensado era primero platicarles un poquito y pues que después habíamos mandado algunas lecturas, seguramente se acumularán cosas y gente con interés de golpearme, entonces al final podemos discutir con calma y abrir una ronda sobre los artículos y sobre lo que de aquí salga. En la parte de la plática pensábamos hablar de, fíjense que es una cosa muy chistosa, porque ustedes ahora sí rápidamente se van a dar cuenta de que hubo un engaño en el título, porque nos iban a hablar de los transgénicos y al final resulta que todas las dos terceras partes primeras van a ser sobre cosas que no tienen que ver directamente con los transgénicos. Tendencias en la agricultura anteriores al capitalismo, domesticación y diversificación, tendencias en la agricultura capitalista anteriores a los transgénicos, para de ahí elaborar elementos comunes al modelo de agricultura industrial y entonces sí, ver a los transgénicos como parte de un ciclo de destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento. Entonces es el momento en el que pueden reclamar, porque efectivamente los transgénicos van a aparecer solo hasta el mero final. Quizá entonces lo que es importante considerar es partir del hecho bien sabido que la agricultura no siempre fue como a esa hora, de manera dominante en muchos lugares del mundo. El modelo agroindustrial al que estamos acostumbrados es un modelo relativamente reciente y sabemos, gracias al trabajo de Babiló, que la agricultura surgió más de una vez en el mundo, hay una discusión sobre si son centros, si son centros o no centros, a qué obedece el hecho de que la forma en la que se da la domesticación y origen de la agricultura en el creciente fértil o en Mesoamérica sea diferente de cómo se da en Sudamérica o diferente de cómo se da en el sudeste de Asia, que es lo que llevó a otro investigador que se llamó Jack Harland a sostener la idea de que había como dos dinámicas distintas. Entonces Babiló salió y se dio cuenta de que la distribución de los parientes silvestres de las plantas domesticadas no era aleatoria, sino que curiosamente había muchas plantas que tienen alta diversidad aquí en Mesoamérica, pensamos en el trijol, en el maíz, también tienen a sus parientes silvestres viviendo relativamente cerca y esto lo lleva a lanzar un argumento en contra de la posición que dominaba en ese momento en la antropología, que era el difusionismo, que había llegado a firmar un libro tan tardío como los años 30, de un señor que se apellida Smith, que la agricultura había surgido en Egipto y de ahí se había difundido, era el hiperdifusionismo y estos grupos portadores de cultura habían atravesado el estrecho de Bering, decía el hiperdifusionismo, y habían llegado ya con la agricultura aquí. Entonces Babiló se da cuenta de que esto no es así, aquí un par de datos adicionales antes. Otra cosa que le permite darse cuenta de que esto no es así, tiene que ver con que va a encontrar una cierta continuidad y esa parte quizás interesante, él sorprende mucho cuando va a un museo de antropología, no el que conocemos ahora en el grandote de Pedro Ramírez Vázquez para narrar una narrativa de estado muy bien construida, sino un museo mucho más humilde que había los años 30 aquí en la Ciudad de México, y se sorprende de que los aperos de labranza que encuentra, fundamentalmente coas y distintos instrumentos, son demasiado similares a los que él está encontrando en las pequeñas comunidades agrícolas que él está visitando a lo largo de la Sierra Madre Occidental y luego en la Sierra Madre del Sur, allá en Oaxaca. Entonces Babiló va a llegar a la conclusión de que algo deben tener que ver estas unidades de producción relativamente marginales, porque fue también en unidades de producción relativamente marginales acá en Irán y Afganistán, donde él encuentra el centeno en condición arvense, nosotros decimos arvense cuando referimos a una planta que crece asociada al cultivo, pero que no ha sido sembrada por alguien, sino que aparece espontáneamente en un campo, y hay arvenses de todo tipo, hay arvenses que son simplemente toleradas, que la gente los deja estar, hay arvenses que como los campesinos afganos que él veía son muy mal venidas a la parcela, entonces él se da cuenta que algo hay con el centeno cuando se percata de que hay cientos de maneras de nombrar en persa al centeno silvestre que crece en medio del trigo, y casi todas las formas de nombrar al centeno tienen que ver con, es la plaga que me ataca el cultivo de invierno, es la plaga que brota en primavera, es la plaga que ataca en toda otra época, hasta que de pronto en medio de un vallecito se encuentran unos que finalmente han hecho las paces con el centeno silvestre y decidido que lo van a cosechar, lo cosechan en el siglo XX, junto con el trigo y lo mezclan haciendo pan de trigo y centeno. Entonces dice Babiló, obviamente estamos en el presente, no estamos reconstruyendo el pasado, pero a veces el presente nos habla un poquito de cómo pudo ocurrir en el pasado la adopción de estos cultivos, que a veces empiezan como cultivos secundarios, como arbences, como cosas que están creciendo ahí, y se puede volver un cultivo primario, obviamente Babiló, que viene de la Unión Soviética, donde en muchos campos el centeno es lo que mejor se da, pues está muy contento de encontrar el centeno silvestre y para ellos debe ser una plaga, es una cosa muy importante. Entonces, la domesticación, diversificación, con esto lo que quiero decir es que no es un hecho aislado en el pasado, el tránsito de las formas silvestres, como sería en este caso la forma silvestre de un chile, que por lo general vamos a encontrar que presentan características muy… casi cualquier cultivo en forma silvestre, presenta características contrastantes con las que presenta un cultivo propiamente dicho en el estado doméstico. Obviamente la parte utilizada por el ser humano, en el caso del chile, el fruto, pues va a ser altamente modificada por presión de selección artificial, a tomar una diversidad de formas, literalmente de formas, sabores y colores. En muchas plantas ocurren cambios, estas plantas, estas frutas de chile son fácilmente visibles por las aves, las pueden agarrar, pescar y dispersar. Los frutos péndulos, grandotes, no se pueden dispersar muy bien en ausencia de participación del ser humano. Una baja en la cantidad de defensas y metabolitos secundarios. Pero este tránsito no es algo que ocurrió en un momento luminoso, en una especie de epifanía en el pasado, donde alguien tuvo la chispa, domesticó y tantan, sino que, todo indica, es un proceso que tiene una cierta continuidad. Es decir, todo el tiempo, en algún lugar, mientras hay vegetación, más o menos en el estado silvestre, la gente está haciendo uso de plantas de esa vegetación. Hoy sabemos que esta idea del paisaje prístino es más o menos un buen sueño, incluso la cuenca del Amazonas está ampliamente documentada por la arqueología y la antropología, que lleva bastantes miles de años siendo modificada en la composición de la vegetación arbórea por grupos de cazadores-recolectores que antes pensábamos que no tenían un impacto ambiental importante. Entonces, este hecho no es un hecho aislado, hay miles de trabajos, uno muy bonito, reciente, sobre el tomate verde, reporta cómo se empieza a introducir, incluso ya a nivel del mercado local, el grupo de Ofelia Vargas, que es una investigadora de Guadalajara, se empieza a introducir a un mercado local una nueva especie de tomate verde que no es Fisalis filadélfica, que es el tomate verde que todos ustedes comen todos los días. Entonces, la domesticación es el resultado de un proceso de selección que lleva a una mayor adaptación de las plantas y animales al cultivo o uso por los seres humanos, la definición más amplia y laxa de domesticación. Y la domesticación es orientada por este proceso de selección artificial, sea mediada por el manejo humano del ambiente o directamente por la decisión de qué organismos son dejados crecer, protegidos o incluso sembrados y crecidos. Esta es la biota, más o menos la biodiversidad vegetal del mundo, 350.000, 300.000 especies por ahí. Se conoce, de acuerdo a los reportes de la FAO, hay como 30.000 especies, o sea, como el 10% de la diversidad de las plantas que se conocen del mundo, hay algún reporte en manos de la FAO de que alguien en algún lugar, en algún momento de la historia de la humanidad los ha utilizado, o sea, para algo, vestido, herramienta, construcción, alimento, lo que sea. Entonces, más o menos el 10% de la biota total de la biodiversidad vegetal ha sido susceptible de ser utilizada por los seres humanos para algo. Alrededor de 6.500 son aprovechados como alimentos en distintos grados, y luego ahí hay una discusión típica y larga e insoluble entre los agrónomos, habrá desde quienes digan que cultivos, cultivos, cultivos como especies que han sido cultivadas sistemáticamente y bien modificadas no son más que ciento y piquito especies, habrá quien diga que son 2.500, podemos ir con una media de alrededor de 500 o 600 cultivos principales, digamos, como cultivos en los cuales la humanidad ha basado, es el criterio que vamos a recibirlo a continuación, para considerarlo un cultivo principal, estaríamos pensando que es un cultivo en el cual la humanidad ha basado una parte importante de la reproducción de su vida material, y de una parte significativa de su vida material. Entonces, aquí aparece una especie de paradoja porque parecería, y eso lo dice Paul Hefts, que es un gran teórico de la domesticación, parecería como que no cualquier planta, aunque sea muy útil o tenga muchas bondades, es susceptible de convertirse en un cultivo. Ser un cultivo es un proceso más o menos tortuoso, como les decía, que implica pérdida de defensas secundarias, pérdida de mecanismos de dispersión, pérdida de hábitos de crecimiento normales, entonces, en un sentido estrictamente biologicista, uno ve a la planta cultivada y uno piensa que muchas veces es una especie de despropósito. Aguacates enanos que no dispersan también sus frutos, plantas que producen menos frutos y ponen la mayor parte del esfuerzo reproductivo en unos pocos frutos, y que entonces si algo le pasa a un fruto, pues ya se perdió una gran parte de la progenia de la siguiente generación. Entonces, es realmente, desde el punto de vista biológico, un absurdo ahí. El correlato de la domesticación es la diversificación, y todo esto, pues ustedes seguramente lo han oído nombrar, lo podemos insistir un poquito sobre ello. Lo que es sorprendente es que en un plazo de tiempo muy pequeñito, se pasa de formas relativamente sencillas, como el teosinte, donde la variación está distribuida de manera relativamente homogénea entre las poblaciones, al menos la variación fenotípica, es decir, qué tan diferentes son las plantas, los granitos, si de una población de teosinte a otra, no varían mucho. Habrá diferencias, pero las características fenotípicas del teosinte de un lugar no necesariamente me dicen mucho de dónde viene. Y hace algunos miles de años, una mutante ancestral, que seguramente ocurrió más de una vez, fundamentalmente la mutación de dos noci, dos lugares genéticos, dos pedazos del genoma, uno que codificaba para un factor de transcripción que hacía que el teosinte a otra palma, y otro que hacía que la gluma de la semilla fuera muy dura, mutaron, y alguien se encontró ese mutante ancestral. El acortamiento de las ramas terminales hace que se pase en un solo paso de una inflorescencia que tiene solamente dos granitos, bastante punchones, a una inflorescencia con múltiples líneas de óvulos que van a dar origen a los granos del maíz. Y de ahí, en unos cuantos cientos de generaciones, esto desde el punto de vista biológico es más o menos sorprendente, porque en unos cuantos cientos de generaciones se pase de una forma no diferenciada a formas tan diferenciadas. Esta es una muestra chiquita de grupos de maíz de diferentes tipos. Entonces es un hecho interesante, impresionante. La otra cosa que pasa con el maíz que no se va a alcanzar a ver aquí, que a lo mejor va a ser relevante para la discusión posterior, es que cada uno de esos tipos de maíz, y esto está intrínsecamente ligado al uso, todos los granos básicos, el arroz, el trigo, el maíz, el que sea, son granos básicos alrededor de los cuales la humanidad articula su proceso civilizatorio, porque son importantes fuentes de energía. De manera adicional, también proveen proteínas y otra serie de cosas, pero el grueso del grano es un grano que es una fuente de energía. Las gramíneas evolucionaron así, el embrión de la planta necesita esa energía para que las hojas cotiledonales puedan conformarse. Entonces, mayormente almidón, igual que cualquier grano, pero luego pasa con los granos que hay sutilezas muy interesantes. En el caso del maíz, hay dos formas de empaquetar el almidón, una forma en la que se empaqueta súper apretado, súper apretado, súper apretado, y otra forma en la que se empaqueta como una harina propiamente, entonces eso va a determinar los dos extremos de variación en la textura del grano, los granos cristalinos o reventadores, versus los granos harinosos. Y dependiendo de la distribución y de la cantidad de almidón compacto versus almidón harinoso que hay en cada grano de maíz, las propiedades, incluso al final organolépticas, cómo se nixtamaliza, cómo no se nixtamaliza, cómo se muele como pinole, cómo revienta como palomita de maíz, o cómo florea como pozole, tienen que ver con la forma en que está empaquetado el almidón en el grano. Y esto tiene que ver con que, y esa es la hipótesis que hemos estado sosteniendo aquí y aquí en un ratito, y partimos de que la reproducción de la vida social tiene un doble papel. Por un lado, estoy aquí concentrado en una cosa que en términos formales, los que no vienen de la biología, a lo mejor van a estar más con eso, se llama forma social natural. La forma social natural es la forma en la cual las sociedades humanas al producir, en el proceso productivo, al actuar sobre la materia por medio del trabajo, generan un satisfactor. Y ese satisfactor es el resultado de determinaciones sociales y naturales, por eso se le llama la forma social natural. Obviamente, todos ustedes están acostumbrados a que las cosas se compran, pero no somos universitarios, intelectuales, que tendríamos que estar apostando a ser progresivamente más inútiles en el trabajo manual. No, no es cierto. Habrá algunos que no lo sean, ¿no? Pero el sistema que divide trabajo manual y trabajo intelectual nos hace fundamentalmente inútiles en el trabajo manual, es decir, nos hace fundamentalmente incapaces de producir satisfactores materiales con nuestro propio trabajo. Pero hay un lugar, han habido lugares y tiempos en los que esto no ha sido así, hay lugares contemporáneos en los que algunos de los satisfactores para reproducir la vida material, pues se pueden producir por la propia gente, aquí está la gente produciendo alimento. El gran drama que siempre causa las largas discusiones en Zagarpa y este tipo de instancias gubernamentales es la fracción de la producción agrícola que es destinada al autoconsumo versus la fracción de la producción agrícola que es destinada para su comercialización. Supongamos por un instante que no estamos hablando de mercancías. En un primer momento la fase productiva de la vida social implica que la gente está produciendo su alimento, está seleccionando qué mazorca se van a sembrar. Van a entrar a una fase donde se va a producir y van a ser consumidas como valores de uso. Con la peculiaridad que los valores de uso son valores de uso diversos, no son valores de uso homogéneos. La categoría de volumen de la producción es una categoría escalar o la categoría valor de la producción como unidad monetaria es una categoría escalar. ¿Qué es más valioso? El elote asado o el pozole o el tamal o la tortilla no se puede no se puede cuantificar porque el valor de uso es por definición los diferentes valores de uso son por definición inconmensurables. No se pueden poner unos en términos de los otros. Y lo que nos dice Bolívar Echeverría es que el proceso de producción de la vida social implica al mismo tiempo que garantizar que haya comida, que haya satisfactores, bueno, podría ser comida, pero podría ser vestido o podría ser casa o podrían ser instrumentos de trabajo, garantizar que sigamos teniendo martillos para poder seguir martillando al año siguiente cuando se nos desgaste el martillo que tenemos. ese proceso es un proceso de codificación y decodificación de mensajes en el cual estas personas están contemplando de una u otra forma pero no estas personas como individuos aislados, sino estas personas como individuos sociales están produciendo satisfactores que van a ser consumidos de una cierta manera, de una cierta forma y ese proceso de decodificación del mensaje va a ser relevante, va a ser tan relevante que si alguno de ustedes, ya me ha pasado generacionalmente si acaso, una persona ya creció haciendo palomitas de maíz en microondas y solo conoce las palomitas de maíz en microondas y un día no tiene un microondas o no tiene un bote de eso y se maravilla por primera vez no sé si se ha tocado verlo pero no ha tocado verlo cuando una persona por primera vez ve cómo se hace maíz palomero sin un microondas no puede sino maravillarse tanto como cuando uno se enfrenta a una palabra nueva o a un concepto nuevo en una interacción de lenguaje entonces se habla de que hay una dimensión semiótica propia de transmisión de mensajes en la reproducción de la vida social Bolívar Echeverría lo desarrolló en este esquema que es un esquema sumamente oscuro y lo vamos a hacer más oscuro es una promesa en la fase productiva sujetos sociales que pueden ir de la A a la N sujetos sociales a través de instrumentos de trabajo actúan sobre objetos de trabajo van a producir objetos que van a aparecer como bienes para la fase consultiva hay un momento en que las cosas son consumidas pero el consumo a veces no es inmediato no es un consumo que permita rápidamente acceder a él requiere instrumentos de consumo y a lo mejor en el caso de la producción agrícola no parece ser tan claro pero piensen que cualquier cosa que haya salido del país si alguien intenta hacer tortillas fuera de México carece de algunos de los instrumentos de consumo fundamentales la facilidad de conseguir maíz que no venga enlatado pues a ver no es tan fácil ya uno ya consiguió el maíz y entonces hay que conseguir cal pero la cal no se vende en cada esquina como así todos son instrumentos de consumo que van a ser posibles o no que el consumo ocurra con cierta forma este proceso de codificación y codificación de mensajes es propio de todo proceso social de todo proceso de reproducción de la vida social incluso el agroecosistema o la plantación industrial más homogeneizada y pauperizada que produce un monocultivo de exportación en el centro de las Pampas argentinas con el sistema libre de labranza y la aspiración indiscriminada de cualquier cantidad de fertilizantes y de herbicidas y pesticidas que se encuentran está llevando a cabo un proceso de este tipo la diferencia va a estribar en que las sociedades que producen ya sea para el autoconsumo o bien que producen mercancías simples ¿cuál es la mercancía simple? sale la señora que vive en algún lugar de Amatlán aquí a unos kilómetros de distancia cosecha de los pocos aguacates que tiene en su traspatio y viene y los vende afuera de un supermercado cualquiera y vende los montoncitos de aguacates es una mercancía simple una mercancía simple porque solamente está tiene valor de uso sirve el aguacate para usar los tacos es producto del trabajo si la señora no hubiera estado cuidando los aguacates no se sirve el aguacate pero está participando de un intercambio simple es decir lo que va a hacer la señora una vez que tenga dinero con eso va a ser obtener otras mercancías otros satisfactores Marx lo que nos dice es que en toda sociedad con producción mercantil el valor de cambio es decir el valor monetario que se expresa como valor monetario va a subordinar en mayor o menor medida al valor de uso pero las sociedades específicamente capitalistas donde las mercancías ya no son cualquier mercancía porque aunque el objeto pueda parecerse mucho aunque el objeto pueda parecerse mucho el aguacate que viene empacado y dice la AMPEA o la pequeña o mediana empresa comercializadora del campo son mercancías que tienen un carácter diferente porque en ellas la subordinación del valor de uso respecto al valor de cambio se va a hacer mucho más aguda porque están mediadas por un proceso que no estaba cuando la señora fue y dio los aguacates que es el proceso de explotación de trabajo ajeno y eso va a trastocar el proceso de codificación y decodificación de mensajes y con ello va a trastocar la dimensión política del valor de uso visto desde esta perspectiva nosotros diríamos que la agrobiodiversidad como parte de la reflexión de la vida social encierra ese mismo proceso el proceso productivo de los sujetos sociales que a veces son individuos pero aún el individuo no existe como Robinson Crusoe es el individuo que se vio la necesidad de emigrar bajo un cierto contexto y acabó trabajando en los campos de explotación agrícola de San Quintín incluso ese sujeto social individual si tomó su decisión como individuo y se fue solito en su camión a riesgo de que se lo llevaran los Zetas y demás ese sujeto es un sujeto social también no existe como Robinson Crusoe al actuar sobre la naturaleza genera un cierto agroecosistema y ese agroecosistema puede ser un agroecosistema homogéneo o puede ser un agroecosistema diverso y la forma en la que se enfrenta en el proceso productivo obviamente va a cambiar no es lo mismo participar en el proceso productivo cuando los instrumentos y objetos de trabajo pertenecen al sujeto social y entonces tiene la capacidad de decidir sobre de ellos a participar en el proceso productivo cuando los instrumentos y objetos de trabajo pertenecen a alguien más como el caso de los campos agrícolas de San Quintín y esto genera modificaciones ambientales que además de contra tienen efectos transgeneracionales para los seres humanos pero lo que es interesante es que antes de que hubiera capitalismo algo pasó que la forma en la que esto ocurría permitió el tránsito de formas relativamente simples de satisfactores de valores de uso que es un valor de uso cualquier cosa que tenga una utilidad para satisfacer necesidades del orden material o del orden espiritual normalmente cuando pensamos en el orden espiritual en otros días estamos sesgados porque pensamos estamos frente a esta forma deformada auténticamente del orden espiritual del valor de uso pensamos en estas cosas como ejemplo de batalla la capacidad de actualizar el Facebook mientras se maneja lo cual es al mismo tiempo la capacidad de morir mientras se maneja el automóvil con toda la cantidad son necesidades un poco torcidas pero antes de que hubieran esas necesidades torcidas hubieron necesidades en las cuales no bastaba que el chile fuese un condimento sino que además se buscaba que tuviera ciertas características particulares que tuviera ciertos sabores secundarios a hierba a chocolate a madera a distintas cosas y que tienen que ver con la reproducción de otro orden de existencia de la humanidad el humano no le basta con alimentarse de una cierta masa de carbohidratos proteínas y vitaminas requieren tanto que ser humano toda la necesidad humana es entonces una necesidad social es un biólogo pero de mi modo como seres biológicos nuestra existencia con ser biológico está subordinada a nuestra existencia como ser social y siempre pongo el ejemplo de este astronauta en la cápsula Géminis Michael Young antes de irse con la tripulación que iba a la luna participó en otro programa espacial en Estados Unidos eran las cápsulas que llevaban dos personas en las primeras camionetas espaciales después de las Bosco Hot que los habían hecho los soviéticos y en aquel tiempo los filtros de aire eran bastante malitos y entonces los astronautas lo que hacían era comer una papilla que tenían una pasta de dientes un tubo de pasta de dientes se la ocupaban y estaba garantizada su reproducción como seres biológicos tenían proteínas carbohidratos vitaminas graja todo lo que podían estar para vivir pero este señor necesitaba reproducir su vida como ser social aún a riesgo de posiblemente acabar con su reproducción como ser biológico entonces metió en su traje espacial un sándwich de carne en salmuera y comió el sándwich de carne en salmuera y las moronas volaron por el espacio no le pasó nada afortunadamente porque además no estaba jugando con su salea solamente jugaba con la salea del otro tipo que no me acuerdo como se llamaba que estaba caminando en el espacio entonces la tesis dice es básicamente esa la agrobiodiversidad en particular la diversidad de formas de nuestros cultivos evoluciona o aparece en el contexto de otra forma de reproducción general de la vida social que no es exactamente la que tenemos ahora pero sí con un rasgo común el ser humano nos dice otro filósofo que se llama Dante Francis Vázquez es tomando a Marx en realidad todos los seres vivos actúan sobre su entorno desde la bacteria más virulenta hasta la menos virulenta todos interactúan sobre su entorno de hecho nos dice Marx las abejas hacen casas hasta más bonitas que las del ser humano porque pueden hacer hexágonos perfectos sin utilizar jamás un transportador pero el ser humano es el único ser que es capaz de prefigurar el resultado de su acción tal que en Luis Sánchez Vázquez el resultado de su acción existe dos veces primero como resultado ideal y después como resultado material realmente existente entonces obviamente hasta qué punto llega la capacidad cognoscente de las sociedades humanas pues ha variado en el tiempo habrá habido un momento en el cual pues se seleccionaba y a ver qué salía y habrá otros momentos en los cuales a lo mejor la selección se hace asistida por marcadores moleculares como se hace hoy día son distintos grados de desarrollo del momento con el asistido un detalle no menor es que en el contexto de esta forma social natural voy a decir una cosa que a todos los que hayan pasado por tercero de primaria les va a parecer trivial pero vamos a ver que después no va a ser tan trivial en el contexto de la forma social natural de producción de bienes agrícola un mismo objeto dícese definición botánica de semilla la estructura que contiene el embrión de la planta cubierta por una cara protectora es la definición más amplia de semilla existe como grano y existe como semilla a la vez es decir esa misma cosa esa misma entidad física que tanto preocupó Aristóteles hace miles de años es al mismo tiempo un satisfactor valor inmediato de una necesidad que existe como valor de uso general como un objeto de consumo como grano que te vas a comer de distintas maneras pero al mismo tiempo existe como medio de producción para otro ciclo productivo que sería la forma propiamente de semilla la semilla es aquello que se siembra pero el objeto físico es el mismo y es una sola unidad grano y semilla son la misma cosa para la forma social natural no lo perdamos de vista entonces ahora sí veamos las tendencias de la agricultura capitalista anteriores a los transgénicos también me dicen cómo vamos si alguien necesita que me pare en algo o algo no se da claro ahí me van a decir entonces más o menos de unos tres o cuatro siglos para acá comienzan a ocurrir algunas cosas obviamente ni es el interés ni se trata de una plática discutir todas las mediaciones que hay entre esos miles de años y lo que ocurre hace tres o cuatro siglos pero sí quiero ubicar dos o tres cosas de elementos sumamente contrastantes que son más recientes entonces es un texto de Marx en los Grundris se nos dice que el capital para poder existir va a necesitar generar su famoso mercado interno es decir el capitalismo surge con la capacidad de inundar el mundo de diferentes mercancías pero las mercancías para poder actualizar el ciclo que se conoce como valorización del valor necesitan ser compradas y nadie va a comprar algo que no necesita y la primera precondición para que esas mercancías puedan existir es la formación de un mercado interno por eso hay mucha risa cuando los políticos nos dicen que lo más importante es fortalecer el mercado interno porque en pocas palabras lo que nos están diciendo es que lo que quieren es que despojarnos de la capacidad de proveernos de más valores de uso de manera directa para que tengamos que recurrir al mercado para poder satisfacerlos curiosamente son los que dicen que son de izquierda los que dicen eso entonces destruye todas las ocupaciones rurales secundarias que el agricultor ya no sea capaz de al mismo tiempo tener una pequeña rueca atrás de su casa que el agricultor ya no sea capaz de además de vez en cuando ponerse a tejer un poquito de tela para hacer ropa para que estos bienes que previamente eran creados como valores de uso sean ahora valores de cambio un proceso que se produce por sí mismo a través de la separación de los trabajadores de la tierra y del suelo y de la propiedad y ahí dice incluso la propiedad de ciervos de Europa de las condiciones de producción es decir el capitalismo para existir necesita descindir a los trabajadores de sus medios de producción de sus instrumentos y objetos de trabajo ¿qué va a significar eso para la tierra o qué va a significar eso para la agricultura? la agricultura no encuentra más condiciones naturales de su propia producción dentro de sí misma surgidas naturalmente espontáneas a la mano sino que estas condiciones existen como una industria separada de ellas y con esta separación el complejo sistema de interconexiones en el que este micro existe es traído a la esfera de las condiciones de la producción agrícola a eso le van a llamar la fractura metálica es decir si antes del capitalismo diferentes sistemas de producción diferentes modos de producción con diferentes relaciones de mucha tensión y de contradicción muy aguda y a veces profundamente violenta habían existido entre el campo y la ciudad en diferentes lugares del mundo una vez que aparece la agricultura específicamente capitalista asociada a un modo de producción específicamente capitalista donde los medios de producción se convierten directamente en propiedad privada y una inmensa masa de gente se ve orillada a trabajar los medios de producción de alguien más porque ha sido liberada en el sentido de ser despojada de absolutamente todo la naturaleza de la agricultura y la naturaleza de la contradicción campo-ciudad pues va a cambiar también porque la fuerza de trabajo que durante siglos permaneció regulada hasta cierto punto por las condiciones naturales es decir la cantidad de fuerza de trabajo que se necesitaba para operar y en qué momentos determinados campos que obligaba a la gente a permanecer en mayor o menor medida en el campo va a ser desplazada a veces de manera sumamente violenta hacia las ciudades o como vemos hoy en día la ciudad va a ir a ella a través de la expansión urbana desmedida y al mismo tiempo una gran cantidad de materia orgánica y de energía un flujo de materia y de energía que aún en la ciudad medieval o en las ciudades obviamente aquí como siempre tendemos a idealizar pues pensamos que a lo mejor la gente es más fuerte yo no diría que es más fuerte es más o menos igual a como ocurría en toda ciudad precapitalista parte de la materia y parte de la energía que fluía del campo hacia la ciudad alcanzaba a regresar por debajo de un cierto umbral la ciudad específicamente capitalista con la inmensa concentración de gente de fuerza de trabajo va a hacer que gran cantidad de materia y energía ya no regrese al campo y Marx va a estar pensando fundamentalmente en el problema de la fertilidad del suelo toda la materia orgánica que batallamos todos los días esta ciudad gasta todos los días cualquier cantidad de energía eléctrica para bombear perdón por el término académico la mierda fuera de la ciudad esa mierda nos dice Marx para el caso de Londres que era arrojada al támesis y que además ya se daba cuenta en ese periodo en el siglo XIX destruía completamente el curso bajo del támesis podría fertilizar decía Marx todos los campos de Sajonia durante décadas y sin embargo aquí lo que estamos haciendo es tratar de deshacernos de ellas de una u otra manera entonces esto va a originar una fractura metabólica en la que literalmente parte de la materia y parte de la energía que volvía al campo deja de volver y aparece entonces el problema agudo de la fertilidad del suelo pero es un problema cualitativamente diferente del problema de la fertilidad del suelo que enfrentan los primeros agricultores porque es un problema de fertilidad del suelo que ocurre en el contexto de una tremenda demanda de alimentos de alimentos que además estén adecuados a cierto modo de vida que ya no es el modo de vida en el cual el sujeto social es capaz de más o menos autorregular a veces autosometiéndose a jornadas de trabajo sumamente extensas y violentas lo que un teórico del campesinado Chayanov definía como una forma de autoexplotación que a veces hacía el campesino o esta capacidad de decidir bueno voy a tomar este tiempo para elaborar mis alimentos de la manera que yo lo considere entonces todo se va a romper entonces hay una por un lado un notable incremento en la demanda de alimentos en la sociedad específicamente capitalista pero además de ciertas formas de alimentos entonces hay una Van der Merck que es un gran agroecólogo ha estudiado como hay una transición en Inglaterra en la cual las clases pobres que durante muchos años urbanas durante toda la época medieval se habían alimentado fundamentalmente de una cosa que se llama purrich que es como una especie de grano molido humedecido y cocido y que se come como una especie de avena empiezan a volverse consumidoras de pan en el contexto de que porque el pan era consumido fundamentalmente o por campesinos o por gente medianamente acomodada en las ciudades pero el pan se vuelve una necesidad fundamental porque el pan es un alimento que es mucho más transportable y se puede comer mucho mejor en el descanso de una jornada laboral abril en Manchester y estar cargando el mensaje para preparar purrich a media mañana es como muy complicado entonces hay también un cambio cualitativo en el tipo de demanda específica de alimento porque hay una transformación total de la vida ante eso entonces aparece el famoso problema Malthusiano o sea Malthus a mediados del siglo XIX elabora la teoría ideológica pero que los biólogos aprendemos como verdad de que hay una tendencia de la población a incrementarse exponencialmente mientras que la cantidad de recursos disponibles solamente puede incrementar de manera lineal y eventualmente habrá una desproporción entre ambos y entonces benditas sean las guerras nos dice Malthus y benditas sean las enfermedades porque lo que hacen es bajar ese excedente poblacional y el sistema se puede mantener es la economía política que va a criticar Marx por eso se me hace simpático cuando dicen que lo que tenemos que aprender es economía política en abstracto porque Marx lo que está haciendo es criticar a la economía política de estos cuantos entonces hacia los años cuarentas y setentas y hay que ubicar bien el contexto en el cual esto va a suceder para los años cuarentas y setentas están marcados por dos cosas entre este periodo uno hay un problema porque digamos el enemigo común que había enfrentado la humanidad acaba de ser derrotado en 1945 con el fin de la segunda guerra mundial se derrota el fascismo y ese proceso de la guerra viene a salvar una crisis muy importante que era la crisis que venían arrastrando desde 1929 en el cual ante el reto que independientemente del juicio que hagamos sobre lo que eso significó que plantea que un pedazo de la humanidad más o menos grande 17, 22 millones de kilómetros cuadrados que era una tierra más o menos grande se había abstraído del proceso de valorización del valor al menos tal y como lo pretendía el capitalismo es decir existía una cosa que se hacía llamar Unión Soviética no vamos a discutir si eran socialistas o no ahorita pero la realidad objetiva es que eso estaba por fuera del mercado capitalista y que había un reto eso representaba un reto para las sociedades capitalistas del periodo porque el reto era o estalla la revolución al interior de nuestras sociedades o somos capaces de regularla y es el momento en el que Roosevelt lanza la idea del New Deal Keynes va a lanzar la idea de la intervención del Estado en la economía y entonces se va a abrir un periodo de tiempo entre 1945 y 73 y 76 un historiador británico que se llama Eric Howson va a denominar la época de oro del Estado Benefactor en paralelo a la época de oro del Estado Benefactor donde en 1954 fundan el Seguro Social donde la explotación sin límite pues empieza a regularse esta idea de que el trabajador de pronto llega a un periodo de su vida en el que se vuelve improductivo producto de que ha estado sacrificando todos los días un pedacito de su reproducción un pedacito de su vuelta de su recuperación de sus condiciones de vida pues va a recibir una aspirina en la forma de las pensiones y van a decir bueno va a haber pensiones no se preocupen si los vamos a probar pero va a haber pensión al final van a estar más o menos cuidados cuando los hayamos exprimido bien y en paralelo surge la llamada revolución verde pero que aquí vamos a llamar involución verde la revolución verde se llama revolución verde porque es la alternativa a la posibilidad de una revolución roja directamente es decir ante el peligro de que haya de que puede existir una revolución por parte de los pobres los pobres se cansen de no tener que comer o algo de este estilo se parte de un supuesto epistémico que es si incrementamos la oferta de alimento entonces se va de alguna forma a distribuir y entonces las tensiones sociales van a bajar esa es la gran apuesta de la revolución verde y hay los medios técnicos nos dicen en los años 40 suficientes para hacerlo entonces la revolución verde va a consistir en la transferencia de tecnologías con las semillas híbridas como punta de lanza y aquí voy a empezar a hablar un poquito de las semillas híbridas pero nada más quiero señalar aquí una cosa y es que este tema el tema de la semilla híbrida ya trae consigo una característica que en realidad los transgénicos no van a hacer sino exacerbar o manifestar en otro momento de desarrollo pero es la idea de que se ha escindido esta naturaleza de esa unidad como decíamos era la estructura portadora del embrión vegetal recubierta de una capa protectora ¿sí? no puedo decir semilla porque justamente lo que hace el sistema es escindirla en dos cosas por un lado existe el mercado de semillas y por otro lado existe el mercado de granos y el mercado de semillas es un mercado al cual va a recurrir el agricultor para sembrar y el mercado de granos es el mercado que se va a tasar en Chicago tiene su propia bolsa de valores y que va a tener que ver con los alimentos propiamente dichos y obviamente cualquiera que haya estado en tercero de primaria sabe que si uno abre la bolsa de frijol morelos y le piden dos días después un frijol germinado en principio el frijol morelos debería germinar el grano y la semilla no existen escindidos pero sí para el sistema ¿se propone un incremento en el monocultivo como una forma de incrementar la eficiencia de incrementar la productividad por hectárea y una elevada mecanización de la agricultura un incremento notable en el uso de fertilizantes herbicidas y pesticidas y perdón compañeros yo sé que nos escandaliza muchísimo cómo se ha incrementado la entrada del glifosato a raíz de los transgénicos y ciertamente ha ocurrido pero ese hecho nada más el incremento del glifosato es un chiste cuando lo pensamos en términos históricos históricamente el paso de un campo que no recibía fertilizantes químicos y que no recibía herbicidas o pesticidas químicos a un campo que se vuelve dependiente de herbicidas aunque sean más chiquito o muchote o reúlis la cantidad de fertilizantes o herbicidas o pesticidas ese tránsito es un tránsito cualitativamente mucho más significativo porque es la ruptura no respecto a la tendencia de que antes se echaba pero se medían un poquito porque se le moría el propio cultivo y ahora le echan muchísimo antes era cero y ese cero más o menos había existido durante unos 8 o 9 mil años y de pronto en ciencias para acá apareció el pertenitante de herbicidas y esto fue clave o sea la revolución verde fue clave para extender este proceso que ya era muy característico en algunas sociedades industriales en Inglaterra o en Alemania para extenderlo por todo el mundo estaba más o menos acotado algunos cuantos campos y la revolución verde lo que sí va a ser en el sentido va a ser revolución va a ser la extensión hacia todos los rincones del mundo de en mayor o menor medida la introducción de estos paquetes tecnológicos yo trabajo con los chiles y una cosa que me sorprende cuando voy y visito campos que están perdidos en medio de la Sierra Madre del Sur es darse cuenta de que en el lugar más recóndito de la Sierra Madre del Sur donde no hay una carretera pavimentada donde el agua potable a veces no existe donde algunas casas tienen drenaje y otras no hay herbicidas y hay fertilizantes químicos producto de una labor de extensionismo muy aguda y muy fuerte que se ha llevado a cabo en muchos lugares es decir el incremento de la productividad no vamos a producir más en resumen la capitalización del campo como solución al hambre en el mundo ojo que aquí estamos en el terreno del valor de cambio de manera muy clara la productividad es una escalar esa si la puedo la puedo tasar tantos kilos por tantas hectáreas subió o bajó y el campesino podrá pensar según los neoliberales utilizando las leyes de Pareto y entonces estará diciendo claro cuál es el principio de utilidad máximo eso siempre se los platico porque cuando los neoclásicos a finales del siglo XIX desarrollan toda su teoría la idea de que el consumidor o el productor individual está tomando decisiones que maximizan su utilidad construye un aparato matemático que luego la ecología compra completo y lo traslada y lo nombra principio de asignación óptima o de forraje óptimo y luego nunca nos preguntamos de dónde vienen esas cuentas ¿no? ajá sí por favor y eso incrementó bueno yo supongo incrementó el monocultivo y eso para incrementar la productividad mi pregunta es entonces antes ahorita estamos con los transgénicos pero no justificó desde el punto de vista histórico en ese momento este el desarrollo de la tecnología híbrida porque nos está dando mayor productividad ahorita vamos a ver cuál fue el resultado de eso el resultado global que sí se incrementó el volumen total de cosecha pero el volumen total de cosecha vimos una época paradójica producir alimento que el campo genere una cierta cantidad de peso por hectárea ya no uno diría bueno eso quiere decir que se produjeron más alimentos pero hay una mediación en medio que hace que entonces no siempre el que se produzcan más peso por hectárea quiere decir que hay más alimentos porque lo que se producen son en primera instancia mercancías el alimento va a estar ahí quien lo quiera y quien lo pueda pagar pues lo va a poder consumir el que no lo pueda pagar pues no lo va a poder consumir la paradoja de las hambrunas es decir hay escasez la escasez es brutal y por eso la gente se muere de hambre bueno luego resulta que la escasez no era tan escasez porque en el momento que alguien decidió pintarse el corazón pues entonces pudieron llegar aviones cargados de comida o sea comida había pero no era que esta gente no tenía precisamente medios de pago entonces es una paradoja entonces en un sentido sí pues sí se incrementó la productividad en un sentido no porque implicó también la transformación de los sistemas de cultivo hacia esto es decir esta es la promesa de la revolución verde los grandes campos altamente tecnificados con grandes y con altos insumos en una época en la que además parece que el petróleo si no es infinito ha de faltar mucho para que se acabe porque podemos meterle diésel gasolina lo que toque y eso va a hacer las cosas mucho más eficientes desde ese punto de vista y la otra cosa que va a cambiar que va a ser relevante porque entonces aquí hay una discusión importante que tiene que ver con lo que nos pregunta el compañero es una discusión nueva es una discusión está un poquito en una de las lecturas que mandamos el de la maduración de la agricultura capitalista de Lewontin ¿cuál es la mejor manera para poder aplicar bien entre comillas el paquete tecnológico de una semilla híbrida que ha sido probada en un campo de cultivo experimental que es estable que además es una característica que todavía incluso ahí en el convenio este que se llama el hip hop aparece como biólogos nos debería saltar un poco porque la idea de estabilidad la idea de unicidad y de estabilidad esa característica es que la distinguen y que permiten hablar de que es estable pues va en contra no de los últimos mil o dos mil años de historia sino de los últimos cuatro mil quinientos millones de años de historia de la vida es decir la vida por definición no es estable la idea por definición no se comporta tipológicamente si se comportara tipológicamente diría el general Anaya no estaríamos aquí es decir gracias a que no es estable hubieron mutantes cambió la atmósfera unos changos se bajaron del árbol aquí estamos platicando de transgénicos pero bueno todavía los convenios dicen que son estable entonces había una discusión sobre cuál era la mejor vía para que el paquete tecnológico se pudiera aplicar bien que en realidad es una discusión que el capitalismo ha tenido desde hace mucho tiempo es la famosa discusión entre Juárez y el doctor Mora perdón el doctor Mora y Lucas Salamán en México Lucas Salamán el ideólogo económico de los conservadores sostiene que la mejor forma de capitalizar este campo mexicano es a través de la gran hacienda y el doctor Mora que es el ideólogo económico de los liberales por cierto los liberales son liberales porque están en contra de los aranceles a los productos que llegan de fuera también no nada porque se pongan a los curas entonces el doctor Mora dice no la mejor manera de capitalizar el campo mexicano es copiar el modelo gringo que es el modelo del farmer en el cual hay muchas pequeñas unidades de producción que contratan mano de obra en cierta medida y eso va a incrementar la productividad del campo en México entonces básicamente son los dos grandes modelos el modelo Junker que es el que se ha establecido en Alemania con grandes extensiones de latifundio o el modelo farmer la paradoja de la historia de México es que la guerra la ganan los liberales y al final el modelo que imponen cuando los rebasa por la derecha Lerdo y luego Porfirio Díaz va a ser el modelo del Junker es decir el modelo de la gran hacienda hasta nuestros días que no ha dejado de existir entonces hay una discusión sobre cuál va a ser la mejor manera de aplicar bien el paquete tecnológico entonces para algunos lugares si está bien puede haber un poco de reforma agraria y esa reforma agraria va a servir en tanto se entregue como propiedad individual pequeñas parcelas tal que el agricultor se vea compelido a mejorar las condiciones de producción locales y compre el paquete tecnológico completo y empieza a aplicarlo y a ver lugares se va a decir no es mejor el modelo del hacendado o del gran latifundista pero en términos generales lo que va a ocurrir es que independientemente de las relaciones específicas de propiedad el capital va a ser otra cosa que no habían hecho antes otros sistemas otros sistemas económicos la servidumbre el esclavismo el feudalismo pues habían operado sobre la base de que había que aplicar trabajo sobre la tierra con instrumentos de producción que habían sido desarrollados por comunidades campesinas a las cuales eventualmente se estaba conquistando se estaba dominando estoy haciendo una caricatura lo sé pero quiero trazarla más con brocha gorda el capitalismo va a ser una cosa que no hacía en esos sistemas y este va a decir la forma como se va a cultivar y se va a trabajar la tierra tiene que cambiar radicalmente y la forma más extrema de eso va a ser los sistemas de no labranza que son los más recientes sistemas de no labranza como se cultiva el grueso de la soya en Argentina la revolución la clave de la revolución neolítica sale el arqueólogo y dice cuando sé que ya empezó la revolución neolítica empiezo a escarbarle y órale encontré un apero de labranza ya hay revolución neolítica bueno el neolítico por la ventana todos los óleos se desvanecen en el aire como dice Marx no ahora vamos a utilizar un sistema de no labranza ahorita vamos a verlo un poquito más pero bueno pero el eje que articula todo esto es un eje que lo que busca es incrementar la productividad entonces ustedes leen aquí puse una selección pero cualquier día le pueden dar en Google Scholar y pueden sacar literalmente miles de artículos el eje que vertebra el programa de investigación de la agronomía desde hace la agronomía dominante por lo menos desde hace como unos 100 años es el mejoramiento asociado a la agricultura industrial que lo que busca es incrementar la producción en la forma de lo que ellos llaman yielding crisis en la literatura de los ajones y entonces está la discusión Carwell nos va a decir no los transgénicos no sirven ¿por qué no sirven? porque no incrementan la productividad tal otro va a decir no es que si hay que cuidar la variación de los agroecosistemas y de pequeña escala ¿por qué? porque ahí está la clave para incrementar la productividad otros van a decir no lo importante es encontrar ciertas lesiones en ciertas partes del genoma ¿por qué? porque ahí está la clave para incrementar la productividad entonces todo está vertebrado por la productividad incrementar los volúmenes de cosecha y ahí está la gráfica de Vernon Carwell esta gráfica él la utiliza ya es un poco vieja pero no importa viene a cuento porque él básicamente lo que está diciendo es a todo esto para Minnesota no sirvieron los transgénicos porque las magnitudes de varianza otra vez el eterno problema de la varianza la varianza ¿qué tanto se incrementó la producción con la introducción de diferentes técnicas? rotación de cultivos herbicidas cultivos semienanos aspersión de fungicidas fíjense que está hablando de puras cosas un poco sobre todo en los últimos casos cultivos semienanos herbicidas y fungicidas un poquito apocalípticas pero dice todas estas una vez que los introducimos se nota un salto en la productividad metemos otra técnica y se da un salto en la productividad metemos transgénicos y nunca llega el salto en la productividad la tendencia permanece incluso para Minnesota entonces pero quiero decir es que incluso el discurso crítico en tanto que está embebido en el mismo sistema del lenguaje del capital no alcanza a escapar a este entonces lo que van a decir es vamos a criticar a transgénicos ¿por qué? porque no están cumpliendo con la promesa de incrementar la productividad bueno y cuando dijimos que el problema que teníamos que estar discutiendo nosotros era el de la productividad y qué productividad cuando antes lo que teníamos era que lo que había generado la diversificación de plantas cultivadas había sido no solamente la decisión de basar la economía en la agricultura sino además de decidir qué específicamente se quería comer de qué manera y en qué época que es una otra vez en todo caso un vector un espacio multidimensional más complicadillo pero además aparece un flujo muy peculiar de conocimiento en medio de todo esto que se desarrolla además de manera mucho más clara después de la segunda guerra mundial porque empieza a haber dinero importante ese estado benefactor que construye ciudad universitaria que construye el Instituto Mexicano del Seguro Social que construye las grandes autopistas en Estados Unidos y que con eso levanta la economía ese estado benefactor el mismo empieza a meter dinero de manera indirecta a programas de investigación y los capitalistas están dispuestos a hacerlo por eso no es trivial que es la fundación Rockefeller la que le paga a Wellhausen en los años 40 para que venga y colecte toda la diversidad de maíces de México con la ayuda de Hernández X con el pequeño detalle de que toda esa diversidad va a ser utilizada posteriormente en estudios de campo aquí está ya Wellhausen haciendo una cruza controlada de maíz que va a desarrollar no es que él haya desarrollado esta línea de maíz híbrido en particular la pongo ahí nada más porque es ilustrativa y porque además es una línea de maíz híbrido de cal que ha recibido hay de cal por varios números no sé cuántas decenas de líneas hay pero que ha recibido subsidios importantes por gobiernos de varios partidos políticos para ser cultivada en México la línea de cal en Chiapas por ejemplo se cultivó bastante entonces generan estas líneas híbridas y van a regresar como paquetes tecnológicos a ese espacio social del cual se había tomado la información que había hecho posible en un primer momento la generación de las famosas líneas híbridas entonces el flujo de conocimiento es muy peculiar porque el técnico el técnico extensionista aparece como depositario del conocimiento verdadero su conocimiento el que llega a promover sea por parte del Estado sea por parte de la iniciativa privada el que llega a promover el paquete tecnológico aparece como aquel que posee un conocimiento más verdadero que el del resto de la gente el pequeño detalle es que esta gente había alimentado en un primer momento ese proceso de generación de conocimiento lo cual no deja de ser sospechoso los programas de kilo por kilo que tenemos hoy en día todavía damos un kilo de maíz criollo y todavía un kilo de maíz mejorado son otro tipo de tendencias pero lo que quiero ubicar aquí es que esta tendencia que implica por una parte la separación o la toma de muestras o la toma de conocimiento de información voy a decirlo en términos marxistas de elementos en los que está depositado trabajo pretérito y bajo esta idea estoy partiendo de la idea de que las semillas criollas llamadas criollas o variedades locales son cúmulos de trabajo pretérito esas semillas existen no porque no porque estén ahí contenidas en sí mismas propiedades especiales una cosa de este estilo que podamos llevarnos a congelar a una isla en el norte de Noruega y entonces ahí se conserva prístina existen porque hay un conjunto de seres humanos que está trabajando sobre ellas que va modificándolas y que va dejando en esas mazorcas características específicas que además están ajustando continuamente a pequeñas variaciones ambientales a pequeños o grandes en las prácticas agrícolas y entonces en ese sentido la semilla sería vista como un instrumento de trabajo la sustitución de esos instrumentos de trabajo que son autoproducidos por instrumentos de trabajo que tienen que pasar por la gran industria y solamente entonces llegan a la agricultura nos habla exactamente de lo que nos estaba hablando Marx en esos dos pasajes donde dice que habíamos mencionado entonces nos dice Paulo Freire como técnico especializado en las relaciones hombre-mundo tomando este desgraciadamente en su sentido exclusivo de la naturaleza de las cuales resulta la producción desde hace mucho tiempo los agrónomos percibieron la importancia indiscutible de su presencia junto a los campesinos para lograr la sustitución de sus formas de enfrentar la naturaleza y no hay que perder de vista eso porque después en el terreno político siempre habrá una sirena cantándonos es muy importante la travesía ítaca hay que estar atentos a los cantos de sirenas y aguantar porque a los que se han formado como técnicos o los que tienen una formación científico-técnica con maestrías con doctorados siempre va a aparecer el canto de sirenas que va a decir ahora les toca a ustedes definir la agenda y van a decir claro pues yo si voy a definir la agenda buena voy a decir las cosas pero en el buen sentido más voy a salvar a la sociedad y se nos va a olvidar que tenemos que pensar como parte de la sociedad y cambiar nuestra manera de relacionarnos cuál fue la realidad de la evolución verde uno las semillas híbridas fueron desarrolladas a partir de razas criollas así se les llama a mí no me gusta el término yo prefiero la variedad local reconectadas alrededor del mundo entonces en un primer momento implicaron un proceso de despojo si el despojo fundamental del capitalismo habría tenido que ver en un primer momento y para los ingles o para los alemanes es algo tan lejano que ya no tiene sentido para nosotros es una realidad distinta es decir ya no hay una comunidad agraria una comunidad agrícola en Alemania o en Inglaterra desaparecieron y en el caso de Escocia literalmente las vacas se comieron a la gente es decir los lugares donde la gente cultivaba sus campos en las highlands en el norte de Escocia pues fueron limpiados de gente de los clanes y fueron mandados a las grandes ciudades de Edimburgo y demás y se convirtieron en enormes montículos de pasto donde vagaron las orejas y vagan hasta nuestros días aquí no aquí tenemos todavía comunidad campesina comunidad indígena particularmente entonces el primer despojo es el despojo de la tierra es decir retirarle a la gente el control de la tierra al mismo tiempo que se retira al artesano o al pequeño productor el control del pequeño taller y demás el siglo XX lo que va a haber lo que va a estar marcado desde el punto de vista de las semillas híbridas va a ser el despojo de la gente despojar a la gente de un instrumento particular de producción que es la semilla que se va a incorporar este otro proceso con la peculiaridad de que se llame Decal se llame Pioneer o se llame la línea desarrollada por Chapingo con el nombre que ustedes gusten y manden van a ser bienes patentados con lo cual la noción de bien común la noción de algo que es una propiedad en un sentido colectiva que es una propiedad del sujeto social va a desaparecer y va a ser sustituida por un tipo particular de propiedad que se llama propiedad privada es decir el proceso de despojo lejos de ser algo que nada más le ocurrió a unos pobres desafortunados en Manchester en los años 1500 1600 es una constante histórica geográfica y social del capitalismo en todo su desarrollo por otro lado los monocultivos trajeron una pérdida de diversidad agroecosistémica y uno puede decir cuál es el problema ¿a mí qué? ¿de dónde está escrito que el mundo tenga que ser diverso? y está al menos que la naturaleza al menos tenga que ser diversa pero eso tiene consecuencias graves el caso del plátano es quizá el caso más agudo porque además en ese caso tenemos una planta que tiene reproducción clonal donde todos los plátanos son idénticos el plátano es un accidente tremendo el plátano fue domesticado en un primer momento para comerse una especie de corazón de palmito gigante que era el meristemo apical del plátano del sudeste de Asia y eso era lo que se consumía y había dos especies que eran utilizadas para esto hasta que un buen día alguien se dio cuenta de que cuando hibridaba dos especies se formaba una línea infértil es tan infértil que ninguno de ustedes ha topado jamás con una molesta semilla de plátano al comérselo porque la semilla no se desarrolla bueno se desarrolla una semilla cada no sé cuántos millones de plantas entonces es bajísima y luego ya que se desarrolló es un problema porque es falta que sea viable que se germine entonces los mejoradores de plátano padecen mucho entonces ahí de contra es clonal y el modelo pues lo que promovía eran grandes extensiones de plátano cultivadas con clonas entonces cada tanto cada tantos años aparece una nueva plaga de plátano que le pega al único genotipo que hay en una línea por ejemplo del Tabasco y si todos los campos de cultivo están sembrados con tibos uno de uno tras otro tras otro tras otro de plátano pues entonces el parásito pues dice venga esta es la mía paso a otra planta otra planta otra planta otra planta y las mato a todas y se acabó el policultivo al generar una dinámica heterogénea en la cual no todos los individuos pertenecen a la misma especie o al mismo genotipo dificulta los procesos de formación de plagas los parásitos pueden estar pero no como plagas se generó mucha contaminación y dependencia fíjense que de esta época data el uso del linfosato y las proteínas CRI como este las proteínas CRI se comenzaron a extraer mediante cristalización de Bacillus Turingensis pasados por los años 50 y como en los 60 empezaron a aplicarse como insumos agrícolas e incluso todavía al principio con el nombre de los bioinsecticidas eran bio también ahí habría que cuidar esta idea yo soy muy mala persona siempre me ocurre muchas cosas pero a mí me va mucha risa cuando dicen que tenemos que volver al mundo de lo natural siempre les digo pobrecito de Sócrates la cicuta es completamente natural e igual te mata entonces de la naturaleza habrá que ver hay cosas que sí y cosas que no entonces las proteínas CRI efectivamente vienen de la naturaleza eso no las hace ni mejores ni peores hay que ver en qué contexto y para qué y entonces se comienza a utilizar muchísimo glifosato es la época en la que se dice el DDT no pasa nada hay fotografías de niños siendo rociados con DDT de pieza a cabeza en las playas de California pero bueno entonces obviamente esto genera toda clase de problemas entonces empieza a contaminar el agua hay adelgazamiento de suelos porque además empieza a ocurrir otra cosa el problema este de la labranza pues sí se hace mucho más rápido pero se hace con máquinas que pesan varias toneladas que están pasando por ahí encima y que van a dejar el suelo mucho más compactado que lo deja un buey el polvo se hace mucho más fino y mientras más fertilizante echamos pues más y entonces pues viene la pérdida de suelos el otro detalle es que en 1955 una chinampa producía 6.7 hectáreas obviamente Altieri cuando hace esta comparación hace lo que se llama selección a mano de los datos obviamente seleccionó el método de cultivo tradicional que más producía 6.7 toneladas por hectárea mientras que medio oeste de Estados Unidos en ese momento producía 2.5 toneladas por hectárea aunque haya hecho esta labor que es un poco tramposa de tomar a mano los datos y seleccionarlos de manera muy precisa ilustra un hecho que sí es incontestable no siempre los modos de producción más mecanizados producen más para todos los contextos y en eso Altieri tiene razón se incrementó la producción de alimentos y el hambre seguía ahí el dato es de 1945 y en 2005 la producción mundial de alimentos se multiplica por 3.2 3.3 veces y la población se multiplica por 2.5 ¿qué pasó con Maltus pobrecito? pero no se cumplió es decir creció más rápido la producción de alimentos que la población dicho en otras palabras hoy día se producen más alimentos por cabeza de los que se han producido jamás pero el hambre sigue estando ahí porque los alimentos se producen bajo una forma específica que es la forma mercantil un paréntesis sobre las semillas híbridas las semillas híbridas son un engaño por lo siguiente a mediados del siglo XIX esto lo describe un agrónomo y economista Jean-Pierre Berlán había una disyuntiva mediados finales del XIX comienzan a generarse las primeras líneas de cultivo comercial por las empresas semilleras y entonces hay como dos grandes posibilidades una posibilidad es utilizar el método parecido un método muy similar al que han utilizado los agricultores a lo largo de miles de años y entonces generar cruzas en masa en las cuales el polen de una gran masa de población se ha vertido sobre otra gran masa de población y que ahí se estén buscando características que sean de interés más orcas más grandes con más azúcar con más aceite todo lo que están pensando los agricultores de Estados Unidos en ese periodo pero tiene un pequeño y es relativamente eficiente como técnica pero tiene un problema en tanto que las líneas no son estables no se pueden ajustar a la ley de patentes de Estados Unidos de ese momento y entonces hay un punto en el cual tienen que tomar una decisión y la decisión que toman es utilizar la otra técnica posible que consiste en generar primero líneas altamente endógamas donde se promueve la autofertilización una y otra vez una y otra vez a lo largo de muchas generaciones hasta que es el resultado de la endogamia las plantas resultantes son homócigas para la mayoría de sus loci entonces es decir para casi todas las partes del genoma tienen el mismo alelo de las dos copias que tiene el maíz ahí están por tanto son relativamente estables cuando uno las pone a crecer en una condición controlada aquí está la característica que me interesaba que crezca con poquita agua aquí está la otra característica que me interesaba que la mazorca sea amarilla y con grano grande para poderlo enlatar bien cruzo las dos características y tengo el híbrido y el híbrido además es estable más o menos relativamente estable va a ser heterósico para muchos va a tener mucho vigor en ese sentido pero el universo de variantes va a estar reducido a dos para todos los los bastante estable entonces ahí está el híbrido es vigoroso pero tiene una población comparativamente homogénea y entonces lo que ocurre es que cuando el agricultor empieza a cultivarlo si guarda esa misma semilla y la va sembrando una y otra vez ocurre el fenómeno que la agronomía ha descrito Adnautzem que es la pérdida del vigor híbrido es decir se va perdiendo el vigor híbrido porque los alelos que estaban asociados en un sistema de libre fecundación van a dejar de estar asociados el que tenía un alelo pues se puede aparear con otro van a aparecer homócigos de una de las líneas homócigos de otra de las líneas va a dejar de ser genéticamente va a seguir siendo genéticamente pobre la población pero la forma en la que se va a distribuir esa pobreza genética va a cambiar y vamos a tener una población pauperizada y de ahí perdón que la población se hace dependiente de la tecnología claro entonces esa es la otra característica de la región verde va a incrementar la dependencia tecnológica pero fíjense que hasta aquí no he mencionado la palabra transgénicos un detalle en el camino esto que pasó se perdió algo en el camino ya lo habíamos dicho se separó el grano de la semilla y comenzaron a existir como dos cosas diferentes pero además nos dice nuestro buen amigo Jaldain es un gran biólogo de principios del siglo XX el principal biólogo de la primera mitad del siglo XX nos dice se podría pensar que es una buena política agrícola desechar todas las variedades a excepción de aquellas que rinden los mejores resultados en uno o en una serie de ambientes bien elegidos y de algunas más necesarias para criar nuevos tipos híbridos pero esta visión está basada en el supuesto falso de que el ambiente no cambiará de modo importante en el futuro entonces la biología nos había dicho ese camino no va a funcionar muy bien porque qué tal que hiciera más calor un día no, no puede pasar a Leina de estar loco no le hicieron caso y eso pasó entonces aparece el problema práctico que nos convoca o sea en los últimos 150 años esta es la gráfica que siempre ponemos de la National Geographic se ha perdido mucha diversidad en los cultivos si a principios del siglo XX se cultivaban 307 tipos de maíz dulce en Estados Unidos hoy en día el mercado está dominado por dos si había 544 tipos de col diferentes hoy en día hay como 23 si había 400 variedades diferentes de jitomate en el mercado de Estados Unidos hoy en día hay 70 que dominan el grueso del mercado entonces ha habido una pauperización constante lo cual quiere decir que si por alguna razón el clima llegara a cambiar pues vamos a estar en problemas o que si apareciera una nueva plaga pues vamos a estar en problemas como humanidad pero al mismo tiempo aparece el problema de la famosa pérdida de soberanía alimentaria porque la capacidad de decidir es decir si entendemos soberanía alimentaria como esta noción de ser capaz de decidir qué y cómo lo queremos comer y en qué momento y de qué manera estamos pidiendo cuando decimos soberanía alimentaria lo que pasa es que hay que ser conscientes de ello porque si no somos conscientes de ello vamos a estar pegándonos con la pared soberanía alimentaria bien entendida quiere decir primacía en términos filosóficos primacía ontológica del valor de uso es decir que lo primero sea que yo sea capaz de decidir para qué quiero y cómo quiero esa comida y si cobro conciencia de ello entonces ya sé a qué me estoy enfrentando porque no va a haber mecanismo que me garantice la soberanía alimentaria mientras el valor de uso siga subordinado al valor de cambio no les puedo mentir voy a decir una cosa más ligera pero entonces la reducción de la variación genética de los cultivos los hace predecibles es decir no fue tampoco un accidente eso hay que tenerlo claro no es no es la estupidez humana la que ocasiona esta búsqueda o la estupidez humana en abstracto por lo menos sino una necesidad socialmente construida lo que pasa es que no es una a menos que ustedes sean dueños de una empresa no tan mediana de una mediana grande agrícola con varias extensiones de tierra no es una necesidad que compartamos muchos de nosotros pero es una necesidad socialmente creada la agricultura industrial capitalista la lleve a cabo el farmer que contrata migrantes jornaleros mexicanos que no más tienen cuantos acres de terreno en medio de Estados Unidos o la lleve a cabo este ¿cómo se llama? el señor Krill ¿no? que era el dueño de la tercera parte de Chihuahua este el clan Terrazas Krill ¿no? o la lleven a cabo este los prestanombres de este ¿cómo se llama? de Roberto González Barrera ¿no? la lleve a cabo el capitalista que sea el capitalista farmer como nos prometían o lo lleve a cabo el capitalista digamos de mediano a grande en tanto que capitalista va a tener que competir con otros y una de las maneras de competir con otros es hacer el uso más eficiente de la fuerza de trabajo que se contrata y la fuerza de trabajo que se contrata se va a poder utilizar de manera más eficiente bueno uno si el jornalero de San Quintín es capaz de cosechar una mayor cantidad de uvas y fresas por día es muy importante pero dos si yo estoy aplicando la cantidad de fuerza de trabajo y la cantidad de insumos en el momento adecuado y de manera adecuada es decir no pagar medio jornal extra no pagar media fumigación más de las estrictamente necesarias y eso solo lo puedo lograr si tengo un cultivo razonablemente homogéneo porque si el cultivo razonablemente homogéneo va a crecer más o menos parejo y la época de cosecha le va a llegar a todas las plantas de fresa no voy a tener que mandar al mismo jornalero a recorrer el mismo surco 15 veces a ver si ahora sí termino de clorear las fresas las mando solamente la semana que van a estar en flor y esa es la semana que pago porque si no lo hago yo como capitalista el capitalista de al lado probablemente sí lo va a hacer y como las cosas se venden en su valor es decir el precio de las cosas es su valor si el de al lado abate los costos de producción va a poder por su producción más va a tener el mercado me va a desplazar del mercado y no voy a poder ganar entonces es una necesidad del capitalismo es decir los cultivos homogéneos son consustanciales al propio proceso de acumulación de capital ¿nos hace más vulnerables eso? sí y pregunten a los irlandeses en la muna de la papa en 1848 en 1846-47 y luego vienen aquí a pelear con nosotros en el batallón de San Patricio a defender a México durante todos los años que dura la hambruna de la papa Irlanda no deja de exportar centeno y trigo a Gran Bretaña a Inglaterra entonces la escasez que vivimos es una escasez cualitativamente distinta de la escasez que vivía el hombre de las cavernas es una escasez artificial pero el capitalismo al hacernos más vulnerables pues nos colocan en peligro porque por primera vez quizá en los últimos 10 o 15 mil años estamos ante la posibilidad real gracias a la erosión genética a la pauperización al cambio climático de generar un colapso antropogénico que haga que sea materialmente imposible producir ahora sí suficientes satisfactores para una gran masa de la población por eso nos decían Marx y Engels que la burguesía se sobrepone de sus crisis de dos maneras destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas es decir erosionando genéticamente los cultivos y conquistándole nuevos mercados a la par que procurando explotar más concesivamente los mercados antiguos es decir remedia a unas crisis preparando otras más extensas e imponentes y mutilando los medios que se dispone para precaverlas eso es exactamente es una descripción me han dicho que estos cuates estaban leyendo qué pasaba con la diversidad agrícola hoy en día y yo se los creo no era lo que estaban leyendo pero aplica muy bien todos los transgénicos finalmente ahora sí para que no ahorita avanza otro poquito hacemos una pausa ahí Melinda Cooper nos dice que el neoliberalismo y la biotecnología o la industria biotecnológica comparten la ambición de ir más allá del límite es decir si tuviésemos que definir al neoliberalismo como ideología como ideología del capitalismo en nuestra época tendríamos que decir que es la idea de que los límites no existen es decir habrá la manera de manipular la naturaleza tal que se puedan violentar todos los límites asociado también está la pérdida del límite en el uso de la violencia por parte de estos grupos de poder y entonces pero no se resuelven los problemas fundamentales del capitalismo entonces los transgénicos parten de la tecnología del DNA recombinante que se origina en los años 70 tienen algunas cuestiones epistemológicas muy curiosas ¿no? el concepto de gen en el que se construye la biotecnología es el concepto de un gen una enzima que es un concepto de gen que no proviene de la genética de poblaciones y que tampoco proviene de la biología evolutiva y no es que esté tratando de salvar mi campo de estudio original es un hecho objetivo que quien propuso la idea de que un gen es el pedazo de DNA que codifica para una enzima fueron dos bioquímicos Bidl y Tatum en 1941 las semillas híbridas parten de reconocer un hecho es decir Mendel ustedes pueden tocarse los lóbulos de la oreja y saber si están pegados o no están pegados y están ante una característica que está codificada por un locus con dos alelos y no hace mayor problema igual hacer o no tapito en la lengua esas cosas existen los chicharitos de Mendel son así pero nuestra estatura o la estatura de las plantas de trigo no está codificada por un gen tienen que ver con un proceso de herencia multigénica en el que participan muchos genes sabemos eso desde 1918 en un artículo de Fischer cuando plantea el inicio de la síntesis moderna pero eso no lo toma en cuenta la biotecnología parten de la idea de un gen una enzima se soslayan la relevancia de las modificaciones post-transcripcionales del RNA es decir hasta el DNA llega a la enzima lo lee lo convierte en RNA sale del núcleo y en lo que va caminando rumbo al ribosoma llegan unas enzimas lo tasajean y lo vuelven a juntar y lo juntan en más de una versión se sabe que un gen de una mosca que está involucrado en el desarrollo del sistema nervioso de una mosca tiene como 12 mil formas alternativas dependiendo de cómo sea esa posición alternativa del RNA pero todo eso no importa al mismo tiempo se desdeña la interacción genotipo ambiente que también la conocemos en biologías desde hace mucho Haldane la había hablado hoy en el 46 Claus en el 58 Suzuki hizo miles de trabajos en torno a la interacción genotipo ambiente se solslaya la epistasis es decir la posibilidad de que un gen en un pedazo del genoma pueda estar interactuando con otro pedazo del genoma sea porque la proteína que se transcribe aquí sea represora o promotora de otro pedazo o sea porque los dos productos estimáticos van a interactuar entre sí formando cosas que luego están en las membranas de las células y así y los paquetes tecnológicos son heredados de la revolución verde el difosato uso masivo de fertilizantes etcétera 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 bueno cómo se hacen pues ahí eso lo menciono nada más para para darnos una idea muy general en lo fundamental no ha cambiado tenemos biobalística adherir el DNA de interés en sondas específicas a perlitas de oro que se disparan a gran velocidad luego son frenadas salen los pedazos de DNA volando a toda velocidad atraviesan la membrana de una célula blanco y se da a la transgenesis se mueve un gen que está presente en una planta o en un animal o en una bacteria en principio puede ser transferido a otro organismo con el cual no tendrían reproducción sexual normalmente de nuevo está la idea de romper el límite si el límite al mejoramiento en el capitalismo pre neoliberal de los años 70 estaba dado porque no podías hacer que características genéticas pasaran de una especie a otra porque no se reproducieron entre sí la biotecnología nos viene a decir buenas noticias señores podemos hacerlo sin importar esos límites vamos a transgredir cualquier barrera y hay distintas técnicas bueno no me tengo mucho ahí por supuesto el amigo que más lo hace no es así de feo es una buena bacteria agrobacterium tumefaciens también se puede encargarle agrobacterium tumefaciens que tiene unos pedazos de DNA circulares que se llaman plásmidos podemos manipularlos podemos hacer que los absorba y luego este se encarga de pasarlo a una planta pero lo fundamental es que tenemos que ubicar que existirían dos grandes vías para convertir a las semillas en mercancía una vía técnica que puede cobrar diferentes formas la vía técnica de formar híbridos la vía técnica de formar transgénicos y una vía social que tiene que ver con la propiedad privada sobre el invento de las semillas es decir la técnica puede ser eso puede ser el maíz de calve el maíz payonir el que sea puede haber sido generado por distintos medios esta técnica tiene la peculiaridad de que responde a una necesidad ideológica del capital que es no hay límites pero para que tenga el sustento tiene que haber propiedad privada sobre ese invento entre comillas el problema es que todavía para 1090 una gran parte de la producción agrícola de México estaba dada por semillas criollas había estado con el 80% de la producción agrícola como semillas en maíz al menos donde el 80% del maíz sembrado era por unidad de semillas criollas incluso un estado como Nuevo León tres cuartas partes del maíz que se sembraba en 1990 provenía de las variedades locales las variedades locales no son enajenables no son sujetos de patente no abonan a la ganancia de una empresa y entonces lo que va a ocurrir a partir de los 90 es un intento una toma por asalto sistemática de este espacio que va a tener que ver con dos vías uno el despoblamiento del campo y la destrucción del campo mexicano por la vía de la reforma al artículo 27 constitucional la posibilidad de enajenar la tierra de quitarle a la gente el control del instrumento universal de producción como lo llama Marx y por el otro lado diferentes campañas que van a promover vías técnicas de conversión o sea el grano ya existía como semilla venían los poxtecas y vendían grano aquí en Tlatelolco eran comerciantes de grano pero casi nadie vendía semillas la venta de semillas se puede rastrear al siglo XIX en Estados Unidos de manera muy clara aparecen las tiendas de las grandes compañías semilleras entonces el capitalismo va en contra de la diversidad de los cultivos buscando generar semillas mercancía propias pueden ser híbridas pueden ser transgénicas o la moda por venir no sé qué moda vayan a inventar después pero la idea es generar una semilla que tenga características muy peculiares luego despojar a la tierra como destrucción del espacio social de la diversidad es decir si la gente ya no tiene control sobre la tierra o lo que antes era un campo de cultivo se convirtió en un centro comercial o en casas geo o en una cosa de este estilo pues entonces el espacio social donde esa diversidad era mantenida y sostenida sistemáticamente en el contexto de ambientes cambiantes pues va a desaparecer y al tiempo se generan consumidores uniformes y homogéneos entonces aquí está cómo va la tendencia en Estados Unidos el porcentaje de cultivo de maíz transgénico bueno ustedes pueden ver que todavía en los años 2000 andaba por el 25% hoy en día pues está como un noventa y tantos por ciento un gran pedazo del maíz transgénico produce el llamado de insecticida BT o sea proteínas CRI se le pasó de la bacteria de la bacteria de la bacteria la capacidad de producir proteínas de la familia CRI al maíz con el problema de que la expresan constitutivamente en toda la planta y las concentraciones entonces ya no son exactamente iguales que en la bacteria y entonces ya no cristaliza y entonces lo que antes era un insecticida presuntamente de espectro redoncido es un espectro un poco más amplio y mata insectos que a lo mejor no querríamos que murieran pero bueno pues ahí está a veces solo muchas veces acompañado de la resistencia herbicida y la resistencia herbicida es la resistencia fundamentalmente de glifosato recientemente hay líneas que están probando para ser resistentes a una cosa aún más tóxica que es el 2,4D que es un componente de la gente naranja pero entonces ahí está el grueso del maíz en el algodón andamos un poco peor ahí está el algodón casi todo el algodón que se cultiva en Estados Unidos es transgénico y si nos vamos a tendencias mundiales lo que tenemos es que aquí está la cantidad de millones de hectáreas que se cultivan con transgénicos pues más o menos el 82% de la soya que se cultiva en el mundo es transgénica 68% del algodón 30% del maíz y 25% del aceite de la canola que se utiliza para aceite es decir se ha expandido por el mundo de manera muy fuerte el modelo agroindustrial porque al mismo tiempo se ha despoblado el campo de manera propositiva quiero decir y entonces hay que tratar de detenernos para ver qué implica más allá del problema hay un problema ambiental que sí es muy claro es decir el paquete tecnológico que incluye alta mecanización altos insumos altos fertilizantes y alta cantidad de herbicidas puede generar en el largo plazo problemas de bioacumulación que podrían ser relevantes a diferentes escalas no tenemos todavía información suficiente para eso y a veces eso nos cuesta mucho trabajo decirlo no lo sabemos todavía solo que duele mucho decirlo vamos a ver por qué no lo sabemos todavía después pero bueno pero quiero determinar en otro problema que es qué pasa con el proceso productivo entonces ahí está la fórmula la forma general de reproducción del capital que plantea Marx en el tomo 1 DMD o sea dinero se convierte en mercancía que se convierte en dinero prima pero hay que ser detallada una cosa que Marx después desmenuza bastante bien en el capítulo dice no toda masa de dinero es capital podríamos tener una cierta cantidad de dinero sobre la mesa y eso no es capital de la misma manera que no existe el capital biológico de México eso es una cosa que muchos se creyeron el capital es una relación social entonces no puede existir en la naturaleza capital es capital cuando se le introduce de esa forma relación social ¿qué caracteriza esa relación social? que ese dinero va a ser utilizado para comprar materias primas y fuerza de trabajo que van a interactuar con los medios de producción y eso es lo que constituye al capital como tal entra al proceso productivo originando mercancías que van a generar un dinero incrementado cuya magnitud va a ser mayor que la de original que va a entrar a otro ciclo de reproducción como capital pues hasta ahí todo va bien ¿qué implica eso para la agricultura? para la agricultura en el proceso de formación de semillas híbridas transgénicas por eso digo el problema perdón no son en ese sentido preciso no son los transgénicos sino el proceso de transformación social que va ahí el aparato científico técnico de la sociedad provee fuerza de trabajo a un proceso de formación de semillas este esquema no es original es una adaptación de un esquema de Jack Loppenburg por ahí va a venir adelante la referencia que va a actuar sobre ciertas materias primas pero esas materias primas no son materias primas en abstracto son materias primas que son despojadas saberes comunes saberes locales qué hace la gente qué sabe de la gente para qué sirve este maíz para qué no sirve que entra al proceso de producción y entonces va a producir para la compañía semillera una mercancía específica de cal fulano de tal payoneer fulano de tal y que en el producto de su venta va a obtener un dinero incrementado que va a ser capital incrementado en el siguiente ciclo productivo y así sucesivamente el problema que tenemos es que eso coexiste con otras formas de existencia que ni siquiera son precisamente capitalistas un campesino con algún nivel es decir campesino es un agricultor que participa de algún nivel de tiene algún nivel de participación en una institución comunitaria o de vida colectiva no siempre es que la tierra es de propiedad colectiva a veces es la fiesta u otra cosa pero hay diferentes niveles en la fase productiva interactúan fuerza de trabajo y materias primas y se producen dos cosas se puede producir una mercancía simple un grano que se va a vender y se va a obtener otro valor de uso aquí estamos todavía en una forma precapitalista mercancía dinero mercancía pero por el otro lado se va a producir una semilla y grano de autoconsumo es decir va a existir como valor de uso como un medio de consumo inmediato pero también aparece como un medio de producción como una materia prima que va a entrar al siguiente ciclo de reproducción este no depende alguien que sigue este ciclo no va a comprar no es sujeto de compra de esa semilla no lo necesita porque para la reproducción de su proceso productivo está relativamente autocontenido habrá intercambios de semilla entre comunidades entre parientes y habrá años malos en los que se pierda mucha semilla y demás el agricultor una vez que ha reducido a farmer en el sentido de los Estados Unidos también podría existir sin necesidad de participar de la compra de esa semilla en un primer momento podría estar utilizando su semilla y guardándola de un año a otro lo que se impone a lo largo del siglo XIX para Estados Unidos es forzar al agricultor por diversas vías a que cada ciclo productivo actualice la ganancia de capital de la empresa semillera con lo cual parte de los cuantos de trabajo parte del producto social global que está aquí produciendo el agricultor farmer el agricultor el pequeño propietario individual con el que soñaba Thomas Jefferson en Estados Unidos está actualizando la ganancia de la compañía que está siguiendo su propio ciclo de reproducción de capital puede ser que incluso este farmer ya esté comprando más de fuerza de trabajo de jornaleros mexicanos o centroamericanos o de cualquier otro lugar y que los esté poniendo a trabajar ahí y que esté pensando ya en términos capitalistas que esté pensando como capital que se va que tiene que seguir adelante su proceso de acumulación pero este es un capital que es comparativamente pequeño que vive muchas veces en el contexto de la deuda este teniendo que sacar otro crédito para un nuevo tractor y demás el sueño de las empresas semilleras es garantizar que esto nunca jamás ocurra que el paso la reserva de semillas no pueda existir y eso se logra con la propuesta de la tecnología de restricción de uso las famosas semillas terminator que no proliferaron pero si no es por eso se logra por la vía legal por la vía del derecho de patente y de la defensa del derecho de la compañía por encima del derecho del agricultor ese es el interés de ellos entonces lo que quiero ubicar aquí es también que hay una una dislocación del proceso de reproducción de la vida social que habría aquí abajo incluso pensando en un en un agricultor ya no precisamente comunitario o campesino incluso el el mediano productor o el capitalista que está contratando algo de fuerza de trabajo que participa en asociaciones de empresas y que a lo mejor es uno de los sujetos que tenemos ahora luchando contra los transgénicos no queremos eso bueno claro hay una serie de intereses aquí que están siendo golpeados pero en México lo que no podemos olvidar es que todavía tenemos esto todavía existe y no solo es que todavía lo tenemos como ay qué bonito nuestro trocito de peluches ay qué bonito no no esta gente está hablando con su propia voz y está diciendo lo que quiere decir al respecto de cómo quiere vivir y entonces como científicos lo que nos toca es traer sensibilidad y acercarnos con contacto a eso en el camino aparecía esta paradoja la famosa agricultura de la que se hablaba sin labranza o sea Marx lo que nos dice que el capitalismo conforme se apropia de un proceso productivo lo va a ir transformando en su forma y el ejemplo más claro sería la agricultura sin labranza la agricultura con labranza pues desde el punto de vista del capital ya bien tecnificada y demás implica pues varias pasadas con distintos tipos de arado para estar modificando las condiciones del suelo la labranza es muy relevante incluso cuando la vemos en un campo cualquiera porque la labranza lo que va a permitir en el caso del maíz por ejemplo aquí en Tlaxcala que es el sistema que más o menos conozco el doble paso del surco pasa uno por primera vez al arado siembra uno abajo del surco brota la planta de maíz y la ventaja es que bueno se concentró la humedad abajo pero además como hay tierra a ambos costados del maíz relativamente alta las semillas que pudieran haber quedado están enterradas muy abajo las semillas de hierbas o de malezas tal que no alcanzan todavía a brotar brota el maíz y brota más rápido porque tiene más humedad y ya que alcanzó cierta altura se vuelve a voltear el surco y se avienta la tierra por encima del maíz en el camino se disrumpe el proceso de germinación de otras posibles malas hierbas que puedan haber ahí y entonces la labranza lo que garantiza es darle una ventaja al cultivo de interés pero eso pues cuesta petróleo tractores y demás cuando estás pensando en grandes extensiones de la pampa argentina y pues no funciona muy bien una alternativa a eso es ir tomando modos de producción que vayan requiriendo cada vez menos pasadas de tractor pasadas de labranza hasta llegar al extremo que es lo que le llaman sin labranza pero entonces si no está el volteado de la tierra para limitar el crecimiento de las malas hierbas ¿cómo se limita? la propuesta del capital es progresivamente echas más glifosato nervicida que va a estar garantizándote que todo lo que pudiera abortar ahí pues se va a morir con el problema adicional de que nos hemos concentrado muchísimo tiempo en el glifosato pero de unos años para acá faena fuerte que es la como como estaba muy quemado el nombre de roundup en México casi no lo comercializan como roundup lo comercializan como faena o faena fuerte pero es que faena fuerte es una es la combinación de dos sustancias el glifosato normal y una sustancia cuya naturaleza química habría que voltear a ver y estudiar con más calma que lo que hace es abrir la cutícula de las plantas latifolidas de manera que la absorción sea mayor entonces habría que estar atentos a que puede hacer esa otra cosa el glifosato tiene el problema de que tampoco se ha estudiado de manera correcta su bioacumulación la OMS ha determinado que puede estar asociado a cáncer y que tiene una dosis letal que aparentemente es muy grande pero qué tan grande o qué tan chica es la dosis letal de glifosato depende de si se bioacumula o no se bioacumula es decir si a lo largo de una cadena trófica cada uno de los participantes puede tener más glifosato eso no lo sabemos todavía pero es algo que hay que poner atención obviamente hay una concentración generalizada fíjense no son solo las semillas transgénicas o sea es el mercado mundial de semillas como medio como insumo para la producción DuPont y Monsanto controlan el 62% del mercado y si sumamos ingente 72% del mercado tres compañías controlan casi tres cuartas partes del mercado luego Bayer y estos otros que también están en la onda farmacéutica 6% y estos van a ser aquí empezamos a notar cosas significativas porque por aquí en Singenta también en Dupont también vamos a empezar a entender que esta vieja lógica como entendíamos al capital como 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 corporaciones que eran completamente independientes pues tiene un tiene un cierto límite hay un punto en el que esas corporaciones comienzan a generar intereses transversales por ejemplo la que ya se ha estudiado muchísimo la línea de interés entre la corporación semillera la que produce los agroquímicos y la farmacéutica para la cual podríamos sumar ahora la que produce insumos para la investigación científica pensando un poco en Bayer o en Dupont hay variaciones esto es lo que dicen este financial reports según ETC pues es varían un poco los números pero no demasiado 26% 18% 9.2% es un poco más del 50% del concentración de estas empresas semilleras de pronto hay cosas muy chistosas como que para ciertos campos Monsanto firma acuerdos con Dow y entonces operan como una sola entonces hagamos un paréntesis a todo esto yo comencé a decir que estaba muy raro eso del glifosato y que a mí no me convencen esos datos correlativos una pregunta puede ser esa ¿por qué no se publican más estudios sobre los efectos de biacumulación de ustedes como glifosato? ¿qué nos dice esto de la economía política de la actividad científica? entonces yo nada más no nos quiero asustar pero aquí nos alcanza un estudio reciente de PLOS ONE sobre el proceso de concentración en el campo de la investigación entonces lo que tenemos es el número de artículos el número de journals o de revistas de investigación y el número de citas que son controladas por los cuatro grandes Reed Elsevier Wiley Blackwell Springer Taylor Francis y Sage Publications y entonces lo que tenemos es que si sumamos todas las de aquí controlan como el 60% 65% de las revistas de investigación científica en ciencias naturales y como el 65% de las revistas de investigación en humanidades cuatro compañías que cotizan que cotizan en la bolsa que reciben usulanita de publicidad porque luego uno está leyendo el journal y ahí aparecen cosas la dominancia en el número de artículos es mayor en el número de journals es un poquito más baja y en el número de citas es un poquito más baja todavía pero la cosa se pone un poquito peor si revisamos el porcentaje del número de artículos publicados por los cinco mayores por las cinco más grandes compañías del mundo de la publicación pues tenemos que más o menos aquí está la biología la ciencia como el 50% de las cosas que leemos apareció en una revista que es controlada por alguna de estas cinco si es en química pues están todavía peor son como el 70% me concentré en esa investigación biomédica por ahí anda es como 40 y pico por ciento entonces hay un interés corporativo bastante claro bastante marcado que nos dice cosas sobre cómo se está articulando el trabajo científico si pensamos que los intereses de estas compañías están parcial unas veces más directas otras veces de manera menos directa a veces de manera indirecta vinculados con los intereses de las compañías que están produciendo los insumos de la actividad científica porque la actividad científica es una actividad que se vuelve productiva al capital en sí misma no importa si uno está elaborando una prueba de ELISA para demostrar que no hay control en las fronteras y que entra maíz transgénico en México o si uno es Monsanto y está utilizando una enzima para realizar un proceso de transgénesis está uno donde quiera que esté en el mundo comprando insumos que son producidos por un núcleo muy pequeño de compañías Thermo Fisher Applied Biosystems tres o cuatro grandes compañías controlan el grueso de los insumos científicos que tenemos hoy día y sus intereses como intereses de clase no están lejos de los intereses de los que controlan esto y no están lejos de los intereses de los que controlan la industria biotecnológica con esto a lo que voy es a que el problema no es decir pobrecitos campesinos que están allá afuera y que les está yendo muy mal el problema es que el sistema como todo nos está atacando a todos no es que hay unos que estamos viendo que estamos mal entonces con esto ya casi termino quisiéramos revisar la contradicción yo lo dejo como una pregunta en periodo los transgénicos son solo una causa de problemas a diferentes niveles o son una manifestación más de una causa que subyace a estos problemas para volver al problema de la correlación es decir ¿es la tecnología transgénica el problema o es lo que se cuaja en la tecnología transgénica lo que es el problema? ¿cómo se insertan en el neoliberalismo como ideología de la ausencia de límites? y luego ¿la ciencia puede venir a salvarnos de los transgénicos cuando la ciencia misma está siendo tomada por asalto? entonces tenemos que tendríamos a pensar un poquito en cuál es el papel que vamos a jugar en todo eso ahí está otra vez el campo bien bonito ¿no? entonces las semillas patentadas sean híbridas o transgénicas forman parte de un proceso de homogenización y de concentración que es más amplio quienes no producen el consumo en las mercancías que generan ganancia del capital estorban con todo y su cultura y lo podríamos ampliar quienes no producen la ciencia que necesita el capital para poder producirse estorban con todo y su cultura quienes no publican en las revistas que forman parte del corpus central del capital pues van a estorbar a la larga esa diversidad evidentemente está en riesgo pero esa diversidad está en riesgo no porque nos interese el paisaje bucólico del campesino como buen salvaje al que como científicos tendríamos que salvar nos interesa esta diversidad porque en esta diversidad nos estamos jugando nuestra condición política nuestra condición de ser capaces de decidir sobre nuestra propia vida social que incluye qué queremos comer y cómo lo queremos comer eso es lo que sí está en juego y entonces tenemos que voltear a ver esto insisto no como un espacio libre de contradicción sino como un espacio donde la contradicción tendría que poder desarrollar de manera más amplia y plena con la diferencia de que los sujetos de esa contradicción sean ellos mismos y seamos nosotros mismos y seamos capaces de tomar control de ella entonces el problema del hambre no es un problema técnico por ahora podría hacerlo en el futuro lamentablemente si la expansión de la producción y consumo de mercancías homogéneas persiste los cultivos transgénicos desde mi punto de vista son una expresión de los ciclos de destrucción despoblamiento reconstrucción reordenamiento propios de esta etapa del capitalismo esa es la caracterización que ha hecho el ZLN de esta etapa el cuestionamiento por tanto no puede ser solamente de una tecnología sino los procesos que se sintetizan en ella semillas territorio alimentación y cultura son pues un escenario de una confrontación con el poder la defensa de la humanidad necesita entonces otra tecnociencia una tecnociencia explícitamente política y antisistémica pero necesita también de otros actores de otra forma de relación no existe pues ni el paraíso campesino por salvar ni la vanguardia científica que nos debe de salvar así lo dicen ellos el tratado de libre comercio es el plan de destrucción del campo mexicano y la entrada de productos y semillas transgénicas a nuestros sueldos y para que esto sea legal modifican el artículo 27 constitucional y para que nuestras tierras sean acaparadas legalmente y convertirnos nuevamente en sus sirvientes de grandes terratenientes impulsan el programa de privatización de las tierras a través del programa Procede no lo dijo un académico lo dijo el comandante Tacho el primero de enero del 2006 entonces Neruda cuando recibió el premio Nobel hace ya algunos años dijo una cosa que a mí me gusta mucho porque ahí donde dice escritores podríamos decir científicos entonces lo que nos dice es comprendí metido en el escenario de las luchas de América que mi misión humana no era otra sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado agregarme con sangre y alma con pasión y esperanza porque sólo de esa henchida torrentera pueden hacer los cambios necesarios a los escritores diríamos a los científicos y a los pueblos y después lo desarrolló en un libro que era para Nacer y Nacido que es un libro muy bonito y bueno pues ya con eso termino mi parte aquí muchas gracias a ustedes hola soy Diego y la carrera de arquitectura bueno me pareció muy interesante la exposición sobre todo bueno Lucas decía ahorita las características técnicas que nos hacían sentido a los que estábamos del lado de la de la la técnica de la pero también de las grandes bases ideológicas que tiene el discurso que acabamos de ver porque pues bueno por ejemplo algo que no que yo quería preguntar era cuando ocurrió esta revolución verde del lado del capitalismo que sucedió en la Unión Soviética y si no se incrementó la productividad entonces fue solamente el incremento del horizonte agrícola o como es que se da este proceso y entiendo que con lo que concluiste acerca de que técnicamente era todavía es posible que haya alimentos suficientes para toda la población entonces nada más bueno esas dos preguntas de que pasó en la revolución verde en este espacio mi nombre es Andrés y soy de la carrera de sociología aquí en la UNAM tengo dos comentarios bueno tres comentarios el primero es que me pareció muy interesante la exposición y muy completa pero hay algunos asuntos que pues que me puse a pensar el primero tiene que ver con el elemento de aumentar la productividad y yo quisiera poner en la discusión que bajo el sistema capitalista aumentar la productividad significa aumentar los excedentes y en ese sentido es interesante pensar en cómo no se trata solamente de aumentar la producción de alimentos sino aumentar la producción de alimentos en el sentido en el que permita aumentar los excedentes que es el objetivo final entonces me pareció muy interesante pensar en cómo la revolución verde tiene también un papel en el sentido de abaratar la mercancía que permite generar el valor que es la fuerza de trabajo entonces me hizo pensar mucho en cómo la producción de alimentos a gran escala industrial abarata de alguna forma y para ciertas sociedades la canasta básica y de alguna forma abarata la fuerza de trabajo y permite como de alguna forma la generación de excedentes incluso esta cuestión de dejar de labrar el campo es una forma de abaratar también la fuerza de trabajo y se me hizo muy interesante tratar de hacer esa conexión digamos con el sistema de salarios en algunos países por supuesto mientras que en unos países se da como la expropiación de las semillas y la monopolización de las semillas en otros países al mismo tiempo se da como el abaratamiento de la fuerza de trabajo y eso permite hacer como un juego también ahí para aumentar los excedentes y eso se me hizo muy interesante también pensando en la cuestión que mencionabas un poco del consumo y el consumo como también en una dimensión semiótica con este tema de la homogeneización no estaríamos hablando también entonces de una homogeneización en términos como semióticos y de significados es bien interesante pensar en cómo esto permite además la disciplina del ser humano para justo seguir aumentando la productividad y reducir los riesgos o sea yo me ponía a pensar en cómo la diversidad y la diversidad de significados incluso aumenta el riesgo de que el ser humano digamos no se ajuste a una disciplina productiva de los excedentes entonces esas dos cuestiones a mí me han llamado mucho la atención por un lado la cuestión del abaratamiento de la fuerza de trabajo y por otro lado el de la disciplina y de la homogeneización incluso al papel del consumidor como mencionabas un poco al final de incluso no tener la capacidad de decidir sobre qué forma le queremos dar a la propia forma en la que satisfacemos nuestras necesidades bueno al principio yo pensé que el manejo de los cívicos aumentaba la productividad pero no sé si comprendí al final que después hice una estadística de que al principio del siglo XX habían 500 especies no sé de qué y luego en este tiempo de 518 y así sucesivamente mi pregunta es bueno yo mi conclusión a carambas entonces no está aumentando la productividad al contrario no tú lo dijiste como un colapso antropogénico no sé si lo entendí entonces mi retracto de lo que dije anteriormente si efectivamente los transgénicos están disminuyendo si no al corto plazo a largo plazo la productividad y algo que si bueno como lo vino que dependemos como a través de los transgénicos si es cierto de una generación a otra bueno yo lo entendí así se va perdiendo el vigor el vigor qué el vigor híbrido entonces es ahí el despojo que nos está haciendo el no sé tú lo mencionas el capitalismo y ya no podemos hacer nada para sembrar como se sembraba anteriormente entonces no se está bien mi conclusión no no hay nada que esté aumentando la productividad sino totalmente contrario Hola mi nombre es Ernesto yo más bien quiero tu opinión acerca de un programa que se llama Reino que es el Reino que es como un extensionismo entre la zagarpa y los productores pero ellos le llaman entre productores de bajos recursos y es como entre pequeños productores entonces bueno lo que he visto es que se inició en Arizona con una onda que se llama Land Grand pero no sé más entonces no sé si me podrías dar tu opinión hola yo soy me llamo Italubi y soy estudiante Italubi y soy estudiante de agronomía de la UAM Xochimilco entonces bueno primero me sentí por primera vez entendí plenamente todo porque justo es lo que estamos viendo ahorita en clase mi comentario va más enfocado hacia reintegrar todo lo que yo he visto actualmente en los trimestres que llevo como estudiante y es justamente todo está enfocado hacia la producción todo es esta cuestión de la labranza de todo y hace poco justo le comentaba mi maestro le decía bueno pero si todo lo estamos enfocando hacia el petróleo qué vamos a hacer cuando saca el petróleo y él lo único que me contestó fue decirme pues cuando pase vas a aprender otra cosa pero mientras tú concéntrate en usar agroquímicos entonces a lo que yo contesté como bueno y no hay otras alternativas sí pero no vas a producir bueno pero para qué quiero producir tanto o sea cuál va a ser el enfoque o sea porque a ti te van a contratar para tener que hacer tantos tonelajes en tantas hectáreas entonces concéntrate en aprenderte esta fórmula de densidad de población para tanto entonces por donde yo le vea o sea a la mayoría de mis maestros les presentaba esta inquietud que se me empezaba a formar como ¿qué va a pasar? genéticamente no estoy haciendo mal si estoy haciendo o sea solo cultivando de esta manera ¿qué va a pasar con la diversidad? pues no necesitas diversidad porque lo que necesitas es que te salga algo que se venda entonces vas a venderlo bien cuando tú produzcas bien y vas a producirlo con este paquete tecnológico que te cuesta tanto entonces por ejemplo justamente este trimestre tenemos que ir a la expo agroalimentaria que se va a dar en Irapuato y lo único le digo a mi maestra bueno pero ¿qué vamos a ver ahí? pues tactores y agroquímicos y esto y esto y bueno pero ¿no hay otra cosa? sí hay orgánicos hay orgánicos y pues tú vas a ver orgánicos si quieres te pierdes ahí cuatro días a ver lo orgánico pero no hay nunca este interés de enseñarnos otra cosa entonces también a lo que voy con todo esto es la formación de agrónomos que estamos en la actualidad ahoritita ¿no? o sea yo como la siguiente generación que pueda salir estamos aprendiendo a partir de la producción por una producción masiva y desmedida con el ambiente y se me hace hasta simpático porque cuando le preguntas a mi maestro ¿y qué va a pasar con el ambiente? ¿o qué va a pasar con el suelo? ¿qué estoy lastimando? ¿qué va a pasar con las aguas? ¿qué va a pasar todo esto? pues luego llega un biólogo y te ayuda esa es la respuesta ¿no? o sea nada más ¿hola? ¿hola? este en cuanto a cuestionar la biotecnología como ahorita una disciplina científica pero bueno es que yo no sé si exista dentro de la misma academia o en conjunción con un diálogo con otros movimientos o con los mismos campesinos una biotecnología popular si es viable si es posible generarla por lo mismo que estabas diciendo que la tecnología desde su existencia ha partido para apoyar todo el capitalismo yo quisiera que nos dieras algún ejemplo de si existe biotecnología alternativa o popular o cómo se podría construir sobre todo porque hay mucha parte de esta academia de biotecnólogos que tiene una parte crítica de criticar al capitalismo o sea hay académicos que son críticos desde quehacer científico biotecnológico pero que cuando les cuestiones lo que están haciendo es parte de una reproducción de esto no lo dejan entonces cómo poder tener un diálogo con ellos sin que lo dejen a un lado o sea no sé si haya propuestas de una biotecnología alternativa lo digo porque estuve en el instituto de biotecnología entonces para mí yo como persona también tengo esas contradicciones mi última pregunta va en cuestión esto de las nuevas modas que mencionabas en el sentido de que las grandes empresas están reconociendo que los transgénicos no es la gran cosa y en el sentido de que las mismas empresas ya están reconociendo que la biodiversidad es importante en este sentido porque reconocen a los silvestres o sea en el caso de Perú ya se están dando muy o sea a pesar de que está la moratoria para que o sea ahí sí está mejor diseñada la moratoria y no han entrado supuestamente nos han contado que en Perú ya están por ejemplo el centro de la papa que equivale aquí al címite están interesados en los silvestres las especies silvestres en mantener las variedades criollas entonces todos estos centros importantes que hay en el caso del címite en el arroz y todo los mismos grandes potenciadores de los transgénicos reconocen que esta variación es importante tan es así que la están guardando y la requieren entonces yo no sé si en esta nueva moda o sea tú qué sabes o si esta nueva moda va a implicar como proteger estas variedades criollas pero bajo nombre de patentes que ya lo habías mencionado y si esta moda va a ser la que va a continuar porque ellos perfectamente saben que los transgénicos pues ya no ya como que puede quedar atrás quisiera hacer una pregunta un comentario y pregunta el tema o sea hablase en general de la ciencia como la ciencia está cooptada y ahí hablando afuera con los chicos yo me acordé que hace como 8 o 10 años yo participaba en una investigación de conflictos ambientales en Brasil y justo entrevistamos una trabajadora de trabajadora rural que trabajaba con flores y que había tenido mucho había tenido un aborto su hijo había nacido con malformación todo vinculado a su actividad una actividad que lleva mucho agroquímico fue una entrevista muy emotiva porque ella lloró y nos contaba en carne propia sentir todas esas contradicciones en su cuerpo en su territorio y una de las cosas que ella dijo fue que por ejemplo ellos cuando se sentían cualquier se sentían mareados o cualquier cosa lo llevaban al médico de la empresa y ese médico de la empresa le daba una droga que justamente tenía el efecto de esconder como que así nos dijo ella no sé hasta qué punto eso existe o no le daba una droga que inhibía o sea que después cuando ella iba a hacer pericias para intentar procesar a la empresa por haber sido contaminada en su actividad laboral ya no sé había vestigios en su cuerpo de la contaminación inicial y después descubrieron que ese médico era conviviente con ese proceso entonces esta introducción es para que hables un poco de la medicina y hasta qué punto la medicina está cooptada también como que parte Andreas hablaba de los riesgos o sea parte o sea justamente los productores de riesgos intentan ocultar esos riesgos o sea técnicamente y científicamente o sea a través de la ignorancia logran perpetuar su modelo cada vez más entonces hasta qué punto la medicina está vinculada a eso y cómo podemos descolonizar la medicina también y intentar reapropiar ese conocimiento como por ejemplo los médicos de pueblos fumigados en Argentina que está junto a una cadena de redes de investigadores de pueblos fumigados y que semana pasada y ahí también una consulta sobre el tema de glifosato ellos descubrieron en un congreso que hicieron y todo eso hablando de de ciencia popular o sea que eran redes como esa y descubrieron por ejemplo que en Argentina el total de algodón higiénico toallitas higiénicas que son las mujeres que llevan algodón tenían glifosato y ellos tanto que la primera cuando hay un relato científico de ellos que cuando descubrieron en la primera pensaron que algo había salido mal en su metodología no puede ser y empezaron a abrir varias y varias y abrían con todo cuidado que no se contaminara y empezaron a ver y dijeron como casi todo el algodón en Argentina es transgénico y llegar a esa conclusión entonces y qué efecto eso puede tener incluso en cosas que se usan en la medicina ya está llegando el glifosato y sí creo que era eso y en un contexto acá ahora que se está debatiendo mucho en la UNAM también el tema de cambio de rectoría e incluso la posible cooptación de la próxima rectoría al gobierno de facto la importancia de la autonomía de las universidades públicas en esa necesidad de construir conocimiento contrahegemónico o sea de las revistas independientes que pueden publicar estudios críticos y etc entonces estar siempre vinculado a eso la importancia de este espacio por ser un espacio de universidad pública podemos estar debatiendo informándonos en esos temas entonces como una reflexión también que hablaste vamos a hacer un montón de cosas que apunté ahorita aquí a ver a ver cuál si no se me va alguna cosa pero voy a tratar de como de ir hilándolo ¿no? no tengo ahorita el dato preciso entonces no quiero mentir pero la impresión que tengo o de lo que me acuerdo es que ocurren ambas cosas es decir hay una apertura una ampliación del horizonte agrícola en el sentido de un incremento en la cantidad de tierras cultivadas en el mundo en los últimos 100 años muy marcada al mismo tiempo un proceso de intensificación del uso de los pedazos de tierra entonces que eso incluso va afecta y eso es particularmente notable digamos en lugares que vamos la agricultura mexicana tiene mucho tiempo de participar en el mercado mundial la agricultura de Morelos a inicios del siglo XX era el tercer productor mundial de caña de azúcar solamente superado por Haití y por Cuba Morelos solo producía toda esa caña de azúcar entonces ha habido una participación en el mercado mundial desde hace muchos años pero había todas estas regiones digamos que eran intermedias pensemos un poco también o sea las tierras del Bajío las tierras del Bajío han sido semilatifundios o latifundios desde la época de la revolución de independencia la revolución de independencia es hecha entre otras cosas fundamentalmente por grupos indígenas que han sido despojados de sus tierras por los Aldama y todos estos que después van a ser los caudillos criollos que están en las zonas serranas pero el proceso de intensificación agrícola implica también el paso de sistemas que todavía no han terminado este proceso de subsunción real del trabajo al capital que quiere decir que empiezan a trabajar con medios diseñados exprofeso con sistemas de producción exprofeso y que van a implicar una intensificación muy fuerte de la producción agrícola entonces van de la mano por un lado se expande el horizonte agrícola y por el otro lado hay una intensificación el proceso de capitalización y eso quizás sea particularmente claro para el caso chino donde son miles de millones de personas o cientos de millones de personas implica también digamos la fase más tardía del despoblamiento Eric Hosom en su historia del siglo XX lo que dice es el siglo XX se va a caracterizar por la descampesinización del mundo salvo algunas excepciones raras una de las más raras es China que China llega a ser una potencia industrial desarrollada conservando todavía un porcentaje muy grande de la población dedicada al campo el libro de Hosom cierra en la caída del muro de Berlín la caída del bloque socialista en el 91 y justamente a lo que asistimos en los 25 años que siguen desde que termina su análisis Eric Hosom es este tránsito por eso decimos muchas veces el proletariado no es el proletariado industrial clásico en el sentido de la Europa del siglo XIX y sin embargo nunca como ahora han habido tantos obreros industriales como hay hoy porque 150 millones de chinos dejaron de ser campesinos y se convirtieron en obreros del sudeste de China en los últimos 25 años y después le tocó su ronda o le está tocando su ronda a Vietnam y a otra serie de lugares entonces este proceso de salida o de abandono del campo es el que también permite que el proceso de transición semiótica se dé porque el significado del alimento el momento del alimento la manera en la que se consume el alimento pues va a cambiar radicalmente y por ahí también tendríamos que estar pensando otra vez en esta idea de si no subyacen otro tipo de causas porque no me detuve no era el tema de la plática pues hay una discusión común en biología y es la discusión de hasta qué punto es conveniente o no una alimentación basada en cereales como ha estado basada en los últimos 8 mil años bajo la idea y entonces si a veces nos parece a mí me parece chocante la idea de la nostalgia por el paisaje bucólico donde todo está en equilibrio donde no está en equilibrio el ser humano está o sea la domesticación fue un hecho sumamente violento sumamente violento es decir hacerle eso a una planta es un ejercicio de violencia sobre la naturaleza brutal y no estoy hablando todavía de perros o de burros y no me refiero a las sociedades canófilas el pastor que sistemáticamente selecciona el perro que mejor le va a agrupar a las ovejas está ejerciendo una presión brutal solamente el krakatoa una cosa de este estilo en la naturaleza actuaría con tal violencia sobre ella pero si eso nos parece chocante habría otra forma todavía más chocante que es la forma chocante que es muy común en algunos biólogos que dice es que el error fue la agricultura las sociedades de cazadores y recolectores como tienen una alimentación más diversa vivían mejor y entonces ahora pues era todos nuestros problemas de salud porque por lo menos no les daba caries porque no tenían tanto almidón en la boca todo el tiempo y entonces no había sustrato para que las bacterias crecieran y no te picaba una muela nunca claro siempre olvidan decir y una fracción muy grande de la población se moría de hambre el día que no había suficiente para cazar al mamut pero este no pero a lo que voy es a este punto esta transición social que implica el paso de un modo de vida en el que el trabajo implica un cierto nivel de actividad física y una cierta forma de desplazarse y demás y que es sustituida por un modo de vida mucho más sedentario o más asociado más marcado por la propia producción que alarga las jornadas de trabajo de manera innecesaria todo el tiempo y demás es quizá el otro factor que está subyaciendo a estos correlatos que hablan de los incrementos en el autismo en la obesidad en la diabetes y demás y no es solamente el grano en sí de forma aislada sino en un contexto muy específico el problema es que no hemos resuelto el problema o sea no ha existido no hemos o sea que ha existido y existe ahorita en pequeñas ventanas del mundo pero como una tendencia generalizada esta ruptura con una idea sacrificial de la producción es decir ¿qué distingue al ser humano? el ser humano efectivamente es capaz de producir por encima de la necesidad entonces socialmente organizados podemos producir nuestros satisfactores en una fracción de tiempo chiquita y tener un balance calórico positivo la definición termodinámica del ser humano esa es una de las tantas pero que solo surge socialmente si somos capaces de producir por encima de nuestra necesidad entonces una sociedad de productores libres debería ser capaz de abandonar la fase sacrificial en el sentido de decir tengo que dejarlo todo en aras de incrementar la producción y eso es lo que no ocurre justamente en la Unión Soviética la Unión Soviética como proceso sin entrar en una caracterización profunda no es una sociedad de productores libres por cuanto la propiedad de los medios de producción pasa de ser privada a ser estatal es decir hay un ente que es el Estado que presuntamente está representando al grueso de la sociedad que es el propietario de los medios de producción y eso implica que la sacrificialidad permanezca entonces la idea es una de las definiciones de modernidad de modernidad específicamente capitalista la modernidad específicamente capitalista y occidental va a colocar en el centro de su esperanza como proceso civilizatorio a la técnica y la técnica la técnica entendida como aparato científico técnico opuesta al mundo oscurantista medieval va a estar en el centro del discurso burgués y la Unión Soviética no va a renunciar en ningún momento a ese discurso el aparato científico técnico como aquel que nos la vieja promesa de que la verdad nos haría libres se va a seguir manifestando ahí pero bajo esta forma muy particular es decir más conocimiento más tecnificación va a incrementar la productividad entonces ¿qué pasó? pues pasó esencialmente lo mismo o sea si había que cambiar el curso del Volga para poder irrigar los campos de cultivo de Ucrania y que la productividad de trigo se incrementara lo hacían y si eso implicó salar más el mar Caspio bueno pues pobre el mar Caspio ya llegará otro río algún otro día por ahí pues pero ese tipo de decisiones estuvieron permeando todo el tiempo no hay una renuncia como tal lo cual implicaría repensar el proceso civilizatorio entonces bueno es tan claro que incluso esto trae un texto muy viejo pero muy interesante que mencionaba con otros compañeros hace rato cuando Levins y Lewontin discuten el problema del isenquismo en la Unión Soviética y entonces van a demostrar que la ausencia genética mendeliana no significó una diferencia cualitativa importante ni cualitativa ni cuantitativa importante en la producción de alimentos en la Unión Soviética o sea a la muerte de Babilov en la cárcel en el año 43 y desde un poco antes Stalin prohíbe durante 20 años la genética mendeliana o sea se va a ser levantada esa prohibición hasta la desestalinización a principios de los 60 es un poco más complicado que eso pero sí entre otras cosas sí sigue líneas paralelas en Estados Unidos y en la Unión Soviética la de la Unión Soviética un poco más abajo y ellos demuestran que menos días de crecimiento porque la latitud promedio de los campos de cultivo de la Unión Soviética está mucho más al norte pero incluso ahí está claro la idea es producir más todos los días nos estamos preguntando si la economía está creciendo no está creciendo o sea bueno no nos estamos preguntando pero todos los días hay empresas y agencias que están reportando el crecimiento de la actividad económica entonces no hemos abandonado eso y eso ha estado presente allí un cambio de proceso civilizatorio pasaría entre otras cosas por replantarnos la necesidad de incrementar siempre la producción porque hay un sujeto externo que nos va a demandado en distintos momentos en la Unión Soviética era el Estado en este caso es el mercado el sujeto social sustitutivo que lo está que lo está haciendo en el tema de la productividad es que tiene que ver con el problema de las escalas otra vez la masa global la masa global la respuesta para esto y sincera sí sí incrementaron la productividad pero es que ese incremento de la productividad vino aparejado en un primer momento a un costo de diversidad ¿por qué? ¿y por qué se perdía esa diversidad? porque la necesidad de acumulación en ese momento ¿cuál era la necesidad de la acumulación en ese momento? bueno pues que no salieran del campo del campo de acumulación capitalista masas de millones de campesinos cuando eran millones de campesinos en ese momento había que pararlo porque era eso los perdemos o hacen cosas hacen revoluciones como en Cuba o cosas de este estilo que eso no pase era un poco la lógica entonces ante esa perspectiva el acicate inmediato es más producción a cualquier costo tal que a ver si eso atempera en algún grado las contradicciones sociales pero entonces sí sí hay un incremento en la productividad del híbrido pero entonces el incremento es en ese sentido un incremento en la masa total de cosecha y entonces si pensamos Estados Unidos clasifica su producción de maíz en maíz blanco y maíz amarillo se acabó no hay otra categoría de análisis maíz blanco o maíz amarillo acaso a vez atravesada por maíz para uso industrial y maíz para consumo humano eran como cuatro dos por dos nos daría cuatro combinaciones posibles las 60 las 60 grandes tipos para utilizar esa categoría locales de maíz pues no se puede no caben en esas cuatro categorías son mucho más que eso y entonces ahí está otra vez esta contradicción de valor de uso que nos llevaría otra vez al concepto de soberanía alimentaria no sé si soberanía alimentaria no es nada más que haya una masa de comida o sea le habían dado la soberanía alimentaria a Michael Young la seguridad alimentaria a Michael Young tenía seguridad alimentaria se iba a comer el alimento necesario pero para decirlo en una caricatura Michael Young en ese momento necesitaba su soberanía alimentaria expresada de una forma un poco torcida no conozco esta cosa del intercambio mediado por Zagarpa entre pequeños productores lo que sí puedo decir de manera muy general para no para no mentir o sea no quiero no sé pues simplemente digo no lo conozco tendría que conocerlo y buscarlo es que la mayoría de estos programas que pasan por el Estado sobre todo en México están pasando cada vez más por un fantasma es decir ese fantasma que es el Estado mexicano de hoy en día administra la crisis nada más tiene poca tiene realmente poco margen de maniobra para decidir qué hacer y algunos lo han abrazado propositivamente o sea ustedes leen el libro ese famoso que se llama el famoso proyecto alternativo de nación de López Obrador que publicó en Irijalvo y todo además de decir que quería sacar al ejército a las calles y todas las cosas que dice ahí dice específicamente es ahí donde parte la clase política lo agarra propositivamente dice tenemos que movernos para salvar al maíz siempre en el marco del tratado de libre comercio que implica que más de la tercera parte de la consumo nacional es importado por todos los Estados Unidos el margen de decisión que tienen estos programas estatales a diferente nivel es cada vez más reducido y pasa una cosa que nos comentaban alguna vez en una discusión que teníamos con los compañeros de Argentina decían si no ya está muy fuerte el problema de los transgénicos y del modelo agroindustrial entonces el Estado anuncia bajo el kirchnerismo vamos a abrir un programa para estimular la agricultura orgánica y agroecológica y tal órale y 10 años después cuando ven números contra números el 95% de los recursos del Estado en materia de subsidios están dados para pequeños medianos y grandes productores de soya transgénica de algodón transgénico de todo esto y 5% están dados para todos los pequeños productores de agricultura orgánica entonces casi siempre hay una simetría y esa simetría está marcada porque el espacio de negociación y el espacio de poder del Estado mexicano como el de muchos otros Estados de Nación se ve sumamente reducido conforme destruye las bases materiales que le dan sustento ¿cuáles son las bases materiales que le dan sustento a ese Estado como relación de clase? no habría que olvidarlos el Estado es siempre y en todo momento una relación de clase esa relación de clase está autosostenida cuando hay una producción local con un mercado interno local con intereses económicos de una clase dominante local que están arraigados a un espacio territorial determinado conforme se decide propositivamente el Estado mexicano desmantelar eso que no hay una industria nacional que la producción alimentaria dependa de otros lados entonces se va cediendo ese espacio de relación social y la relación social predominante o importante o relevante es la relación social que está marcada de manera supranacional que va más allá de las fronteras ¿quién va a pesar más? ¿el pequeño productor que esté pidiendo un apoyo o un programa de intercambio de semillas horizontal por la vía del Estado o los acreedores que tiene el Estado mexicano cuyo volumen de deuda se multiplicó por 150% en los últimos seis años una cosa de este estilo lo acaban de ver en Grecia es decir la deuda de Grecia equivale a no sé cuántos años de su producto interno bruto la deuda externa mundial global del mundo del día de hoy es 270% del producto interno bruto global del producto social global es decir la producción está hipotecada a dos años a 2.7 años una cosa de este estilo es decir si ahorita se dejara de contratar deuda y toda la producción de los siguientes 2.7 años se dedicara a pagar la deuda externa entonces ya estaríamos tablas con el sistema financiero entonces en ese contexto yo digo el margen de maniobra que hay por la vía del Estado va a ser muy limitado entonces bueno ¿qué pasa? ¿nos tiramos por la ventana? ¿o qué hacemos? porque además está este otro problema pensar una especie como de biotecnología alternativa o algo así diría en corto eso es algo que tenemos que inventar todavía porque va a implicar un cambio que es muy difícil que el propio científico esté dispuesto a dar per se es decir todo el sistema de puntitos del SNI todo el sistema del estatus quo que dice yo soy doctor el otro no es doctor este es SNI 5000 el otro no es SNI 5000 que al final es un sistema de tanto tienes tanto vales tanto produce tanto vales porque está basado en la lógica del destajo es decir la actividad académica desde hace muchos años y esta universidad fue perdón pero fue de las primeras en levantar la mano y decir si me formo en el programa asumió la lógica de producción por destajo por pieza y Marx nos dice el sistema de producción por pieza es un gran sistema porque traslada todos los sistemas de vigilancia coerción y represión al trabajador mismo entonces el trabajador mismo gustoso se va a quedar a trabajar hasta altas horas de la noche y eso le va a dar tres papers más aunque eso eventualmente le pueda originar un infarto por citar un caso conocido recientemente entonces insertos en esa lógica tendríamos que ser capaces de salirnos y qué implica qué implica salirnos salirse no es imaginar no es concentrarse y decir yo no formo parte del capitalismo yo no formo parte del capitalismo o yo hago ciencia buena y hay otros que están haciendo la ciencia mal es reconocer que el sistema nos está abarcando a todos y que tenemos que empezar por enfrentarlo es decir no es que el problema esté por fuera de la ciencia el problema está dentro de la propia ciencia entonces en la medida en que la medicina los propios biólogos empezamos a a no mirarnos solo entre nosotros y entonces ahí por eso me gusta este tipo de espacio pero podemos hablar con gente de otros lados pero incluso a veces es más padre cuando te dan la vuelta en un campo de cultivo y te explican el ciclo del nitrógeno sin hablar del ciclo del nitrógeno en la medida que estamos capaces de vernos y empezar a voltear a ver para otro lado entonces también empiezas a construir otras posibilidades de acción porque de otra manera vamos a ser sistemáticamente cooptados es decir el Banco Global de Semillas de Svalbard recibe dinero de un montón de gobiernos del mundo y de Monsanto de Payoneer de todas estas grandes empresas que están partiendo de la misma lógica la lógica es la biodiversidad o la agrobiodiversidad si se quiere ahorita existe como como entidades fijas aisladas que dicho sea de pasos como pensaba el INEO en el siglo XVIII que entonces yo las puedo agarrar las congelo y ahí cuando se ofrezca pues la saco y entonces genero una nueva línea y todos felices patentada con todo el sistema y entonces es muy probable que empiece a surgir este tipo de soluciones pero en medio hay un problema y en medio el problema es hasta donde las necesidades de acumulación del capital pueden permitir esperar o no esperar a ver a principios del siglo una intelectual tremenda que se llamó Rosa Luxemburgo escribió este libro que se llama La acumulación del capital y una pasaje muy bonito en el capítulo creo que es 24 en medio dice algo así como hay una bronca la bronca es que efectivamente ustedes ven el poder económico de estos y pues se dice eventualmente las llamadas sociedades o economías naturales de los campesinos van a desaparecer entonces no habría bronca no hay más que esperar a que desaparezcan pero la competencia entre capitalistas la necesidad de ampliar el horizonte agrícola la necesidad de ampliar un mercado hace que el capitalismo se caracterice por ser poco paciente y en esa poca paciencia requiere tomar por asalto no puede esperar a que se mueran por sí solas requiere tomarlas por asalto y Babiló se da cuenta de los inicios del siglo XX dice que hay una bronca porque la respuesta a resolver los problemas de producción agrícola que sí tiene la Unión Soviética en 1923 cuando el campo está devastado después de una guerra civil espantosa paradójicamente no la voy a encontrar donde la está buscando el Ministerio de Producción de la Unión Soviética en los grandes campos de cultivo que todavía le quedan el pedacito de Ucrania que quedó dentro de la Unión Soviética después de la guerra civil en las grandes planicias paradójicamente están unidades de producción de pequeña escala que por angas o por mangas han conservado variación genética que son interesantes claro hay una diferencia importante respecto a Svalbard y a lo mejor es ahí parte de la respuesta de esto de qué hacer a lo mejor un primer paso es vernos en el espejo de Babilov cuando Babilov dice vamos a tratar de encontrar esas variantes que sean resistentes a tal o cual enfermedad que crezcan mejor en condiciones de invierno que crezcan mejor en condiciones de sequía no está pensando en formar una gran compañía como Pioneer o Singenta que después se dedica a vender sus paquetes por el mundo está pensando en una agricultura lo dice varias veces a lo largo de su obra en una agricultura socialista que intente poner esas semillas en manos de una distribución organizada sí pero libre o sea no mediada por yo te compro tú me compras por ese tipo de intercambios y probar va a haber veces que va a funcionar bien va a haber veces que no va a funcionar tan bien pero que seamos capaces de ser como reflexivos a ese respecto pues a lo mejor no alcanzo a responder a esta idea de si podría existir otra biotecnología es una discusión que luego tenemos pues también seguramente deberá de poder existir también otra ecología y deberá de poder existir otra bioquímica y demás yo la única característica gruesa 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 que apuntaría es que tendría que pasar por ser una ciencia mucho más fácil de cuestionar una de las divisiones que hace cuando hace la modernidad cuando surge el renacimiento pero que venía desde antes de ahí le damos el término lego los legos son estos personas que durante toda la edad media no saben leer y escribir porque el índice de alfabetización en Europa es muy bajo y entonces la única manera que tienen de acercarse a las sagradas escrituras es por intermedio del que se las lee y el que se las lee pues se las lee como las quiere leer entonces si nuestra aspiración es hasta a que desde nuestra posición de esotéricos entendido por esotérico el iniciado en las artes de lo oculto es decir el iniciado en la ciencia nosotros vamos a iluminar el camino de los legos pues entonces vamos a estar reproduciendo una lógica que es la lógica del capital si apostamos a romper la frontera de los legos y eso quiere decir por un lado reconocer es un poco lo que nos dice Levins cuando vino aquí a México Reconocer uno siempre somos muy hechos para eso reconocer el error típico que comete el campesino al hacer cierto tipo de generación en su conocimiento pero luego espejito o sea reconocer el error típico que somos como científicos cuando hacemos generaciones desde nuestro conocimiento como científicos y entonces establecer un diálogo y en ese diálogo pues pasa por oye yo entiendo este proceso de esta manera tú lo entiendes desde esta otra manera pero ambos somos sujetos cognoscentes y ninguno de los dos va a salir igual de esa o sea esa es la otra no es ni apostar a que entonces yo voy a salir de ahí y entonces voy a poder seguir ¿cómo se llama? dándome ínfulas de Jet Set pero tampoco el campesino va a salir igual no va a salir no va a ser el sujeto intocado que entonces va a seguir pensando como pensaban porque además idealizamos muchas veces cosas así como pensaba el individuo en el Calpuli y luego se nos olvida que en el Calpuli estaba bien padre si eras parte de las claves altas pero si eras un masehual pues tampoco estaba tan padre entonces no va a quedar intocado va a modificar y de hecho lo modifica constantemente lo que tenemos que reconocer es que la diversidad biológica en los campos existe como proceso y entonces como proceso hay elementos que vienen a trastocarla y elementos que pueden ayudar a que prevalezca ¿quién controla esos procesos? pues forma parte de cuestionar nuestra propia actividad pero entonces ya hay que reconocer que el problema no es del transgénico no es del campo en sí el problema es como diría Marx de la totalidad concreta y esa unidad de lo diverso a veces la unidad de cosas que son bien raras porque nosotros propositivamente y la revolución genómica quizá lo ha ampliado es otro tema nos formamos para ser relativamente inútiles con las manos y bueno pues eso traza un problema entonces bueno a lo mejor va un poco por ahí son características muy generales no puedo contestarlo porque no sé cómo va a ser en el futuro pero sí que empezar por incorporar ese cuestionamiento en nuestra vida diaria pues es un paso relevante una vez un poco petite Gracias.